Gracias, Hugo. Muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Y como ya muy bien lo dijo Hugo, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las medicinas que se practicaban antes de la llegada de los españoles y las medicinas que se practican ya después de que se instaura la colonia de la Nueva España, en los primeros años del siglo XVI. Entonces puede ser que sea un tema bien interesante o más bien que le sea a ustedes como guía de turistas que sea mucho de preguntas desde el simple hecho de cuáles eran las hierbas que tomaban o cómo se curaban antes los aztecas o los mexicas y cómo era la medicina de la Nueva España. Entonces vamos a andar abordando varias cuestiones de esas en estas siguientes horas. Para eso les voy a compartir pantalla. Perdón. La sesión está programada en dos partes. Antes de que nos vayamos al receso va a haber una sesión de preguntas y respuestas y obviamente al final de la sesión también vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a empezar hablando sobre la medicina que se practicaba en lo que actualmente es México antes de que le llegaran los europeos a conquistar las culturas del país. Específicamente voy a hablar sobre la medicina mexica. Esta medicina se practicaba principalmente en el área central de lo que hoy es México o el equivalente a todas las áreas que habían sido conquistadas o dominadas de alguna forma militar, económica o de otra por los mexicas. Obviamente tenían su centro más importante en la capital del país, en Tenochtitlán, sin embargo había algo que unía a todos estos pueblos, que estaban subordinados o que estaban dominados. Las formas de ver el mundo, las instituciones e incluso la medicina que se practicaba. Se ha dicho mucho sobre la medicina mexica, pero en sí fue un sistema médico, es decir, toda una serie de explicaciones, de concepciones, es decir, de creaciones de la realidad a los pobladores de aquel entonces, a las personas. Otras cuestiones como por ejemplo la salud. Hoy en día nosotros nos explicamos la salud como la ausencia de un malestar, ya puede ser orgánico, psicológico o de cualquier otra forma. Vamos a ver que para los mexicas esta definición de salud era un poco diferente a la que nosotros manejamos, pero les era súper útil o les era de gran utilidad para que para el momento de conocer qué era la enfermedad. También un concepto muy desarrollado, muy diferente a lo que nosotros manejábamos hoy, pero era de gran uso. Con estos dos conceptos básicos desarrollaron una forma magnífica para diagnosticar las enfermedades, para pronosticar el resultado del enfermo, si iba a vivir, si iba a fallecer. En el caso de que viviera o para aliviarle el camino en lo que fallecía, el tipo de terapéutica o más bien de apoyo, de asistencia que se le brindaba para sanarlo o para que llegara al Mictlán, la tierra de los muertos. Se ha llegado a pensar, o más bien durante muchos siglos, específicamente desde el siglo XVIII que empezó una intriga o más bien una curiosidad por conocer más sobre las culturas que había en el territorio de la Nueva España antes de que llegaran los españoles. Se va a empezar a investigar sobre cuáles eran las medicinas que se practicaban, específicamente sobre la Tizioti. Se empieza a conocer que la Tizioti estaba sustentada en dos conceptos principales, la magia y la religión. A partir del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, incluso hasta 1980, 1990, se consideró como una medicina prescientífica o arcaica. ¿Cómo era posible que una cultura, una civilización basara todo su sistema médico solamente sobre la magia y la religión? Sin embargo, vamos a ver en esta exposición que, aunque se manejaba magia y religión como las explicaciones básicas para conocer la salud y la enfermedad, realmente no tenía nada de arcaico ni de prescientífico. Simplemente era una forma de explicarse el mundo que le era de gran utilidad para explicarse en sí la salud y la enfermedad. Y además habían desarrollado una serie de teorías que entonces les permitía unir la naturaleza religiosa del mundo, de la sociedad, del individuo, así como la cosmovisión o el posicionamiento del hombre en el universo, perdón, con procesos naturales tan sencillos como el nacimiento, el crecimiento, el envejecimiento, ciertas dolencias o malestares que se iban presentando y que además que se presentaban por zonas distintas. Fue realmente una medicina con un desarrollo científico, es decir, por saber que realmente no merece ni un desprestigio ni el ser tildada de arcaica. Para nosotros hablar o introducirnos a la tisioterapia, primero tenemos que hablar sobre la sociedad mexica. ¿Cómo era esta? No sé si algunas veces les han preguntado, como ya se tuvieron, y qué pasaba, ¿no? ¿Cómo vivían estas personas, las que se habían asentado en la Gran Tenochtitl, las que se habían asentado en Tlatelolco o en Xochimil o en cualquier otra región que estaba bajo el dominio mexica? Bueno, es bastante curioso, ¿por qué? Porque aquí en esto de sociedad no voy a ahondar tanto en cómo eran las familias o los calpulis, sino más bien cómo se concebía toda una sociedad, es decir, una unidad de individuos que comparten un espacio y ciertas tradiciones y creencias. En primer lugar, la sociedad mexica estaba basada o se centraba en el calpulis, es decir, en esta congregación de familias de individuos que tenían ancestros o que tenían algunos lazos por común. La sociedad mexica tal cual era una unidad y como unidad siempre se andaba expresando. ¿Qué quiere decir esto? No había individualidad, era todo el grupo o no era nada. Los individuos o las personas únicas, si bien tenían una visión del mundo, comprendían una realidad, llevaban a cabo ciertas acciones, pero al fin y al cabo, todas estas acciones, comprensiones del mundo, estas visiones de la realidad estaban dadas o estaban marcadas por lo que la sociedad, es decir, la unidad como todo, le decía al individuo. No por algo hasta el día de hoy hemos llegado a conocer que a los individuos se les decía su destino en base a lo que el grupo o la sociedad decidía por él. Y también obviamente en el caso de la cultura mexica, cuál había sido el día en el que había nacido, la hora, cuál era el animal al que había sido consagrado, pero al fin y al cabo todo esto, esta individualidad, realmente era para que tuviera un servicio o un fin común social. No era el ente solo, sino que era una parte de esa unidad del todo, que sin ese todo no puede funcionar. Dentro de esta sociedad hay algo que se tiene que hablar y que está relacionado con la medicina. ¿Cuál era el tipo de alimentación que los mexicas tenían, específicamente en el valle central de lo que hoy en día es México? Se ha dicho y seguramente también es una pregunta que les hacen constantemente, si eran caníbales, como no tenían animales grandes, entonces se comían entre ellos para poder tener ingesta de proteínas. Este es un mito muy grande, porque los mexicas, específicamente los individuos asentados en la zona lacustre, como por ejemplo la Ciudad de México, llegaron a desarrollar un equilibrio con la naturaleza tan bueno que pese a que no había animales grandes, como por ejemplo una vaca, un toro, unos cerdos, ¿para qué? Para tener consumo proteínico, recurrían a la proteína de otros tipos de fuentes, como por ejemplo los insectos. Los insectos ayudaban muchísimo, además, los mismos vegetales, la dieta básica de la población mexicana hasta el día de hoy, que es el maíz, el chile, la calabaza y el frijol. ¿Por qué estos cuatro alimentos? Porque eran lo típico de la milpa, la zona donde se cultivaban. Además, con el maíz, entonces se empiezan a dar o a germinar el frijol y se empieza a producir la calabaza y el chile. Todo es un sinergismo, es decir, trabajan en unión y además estos mismos alimentos son ricos en proteínas vegetales. Realmente esto de que los mexicas o los aztecas y todos los pueblos dominados por ellos mismos practicaban el canibalismo para poder sustentar la falta de alimento proteínico, realmente no es del todo cierto. Sí, sí consumían carne humana, sí practicaban la antropofagia, pero era específicamente con un fin ceremonial. No todo mundo podía consumir el alimento proveniente del cuerpo humano y solamente ciertas partes de ciertos individuos, específicamente durante algún sido sacrificados, podían ser consumidos de histocracia. Mientras tanto, el pueblo común o la sociedad común mexica se alimentaba de las fuentes. Además, si bien no había animales grandes, sí había otros, como por ejemplo, hoy en día están muy de moda los cuintles. Los vemos en cualquier zona, principalmente de la Ciudad de México y en estas zonas hipsters. Sin embargo, este animal, este perro, era realmente una fuente proteínica. O también tenemos el guajolote, o tenemos el faizán, o tenemos distintas aves las cuales se podían consumir, que aunado o conjunto con todos los vegetales, los insectos, frutas que se consumían, le daban a la población una alimentación muy rica que hasta cierto punto hasta que tuvieran un equilibrio nutricional. Una población, un equilibrio nutricional, y esto lo dejamos entre comillas, entonces permitía que no hubiera grandes enfermedades epidémicas, es decir, que afectaran a grandes cantidades de la población. Incluso se llegó a decir que la población de México, Tenochtitlán y de toda la zona mexica era prácticamente inmune, era perfecta, era sana, nunca había epidemias, una gran mentira. Porque se está dando esto, comparando con las epidemias que hubo en el siglo XVI, cuando ya se da la conquista de México, Tenochtitlán, como por ejemplo la viruela, el tifo, el sarampión, las paperas, el tabardillo, distintas enfermedades. También no tenemos un registro que nos diga si hubo grandes eventos epidémicos en la población mexica y en sí en la población prehispánica, cómo lo tenemos ya después del siglo XVI que se da la conquista. La imagen que ustedes están viendo es del Códice, perdón, se me acaba de ir el nombre, ahorita lo recuerdo, es del Códice Telleriano-Remensis, perdón, y está señalando los individuos que se ven sobre la pirámide o alrededor de la pirámide, está señalando que hubo una gran epidemia, lo que se conocía como cocolisle. ¿Qué pudo haber sido esa epidemia? Hasta el día de hoy, por las pocas referencias que se tienen, principalmente por las crónicas del siglo XVI, se pudo haber tratado de un resfriado, una simple gripa, pero una gripa que seguramente por las condiciones ambientales de aquel momento, porque pudo haber carestía de alimentos, hubo una guerra, hubo un conjunto de circunstancias, produjo una gran mortandad, una gran muerte entre las personas que habitaban no solamente en Tenochtitlán, sino en sí, en todas las zonas. Algo que sí es cierto es que tal vez los mexicas, así como otras poblaciones prehispánicas, no tuvieron graves epidémicos, porque sí llegaron a tener un equilibrio biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que pudieron entamblar una buena relación entre el hombre y la naturaleza, el medio ambiente en el que se desarrollaba. Ya fuera porque respetaba los ciclos de producción, los ciclos de crecimiento de los árboles, de las flores, los cauces de los ríos los dejaba circular, no los tapaba, y entonces esto hacía que todas las excretas, orinas, excremento, incluso vómitos, diarreas, pudieran seguir circulando, no se quedaran estancados. Entonces esto fue un sitio de culminación o de gestación de patógenos, de microorganismos que nos hacen daño. Es decir, respetaban el ambiente y el espacio en el que vivían y por lo tanto pudieron haber evitado muchas enfermedades, las cuales les llamamos enfermedades de las grandes civilizaciones, que cuando se encuentran las personas en un espacio cerrado o en un espacio delimitado, van a convivir los humanos con distintos animales, como por ejemplo las ratas, como por ejemplo los insectos, como por ejemplo los conejos, se van a ir pudriendo los alimentos y entonces se va a ayudar a un ciclo en el cual se consume comida putrefacta, que ya fue consumida por dolores, que a la vez le están transmitiendo al humano, ya sea por comer o por simple contacto, porque están inhalando la orina seca, al excremento seco, porque las pulgas o cualquiera, las garrapatas, cualquier otro animal, les llamamos artrópodos, es decir, insectitos como las chinches incluso, transmiten enfermedades de los animales que están en el medio ambiente al ser humano. Esta limpieza, este modo de armón del ambiente, tal vez fue lo que hizo que los mexicas no tuvieran grandes enfermedades epidémicas. Poco realmente es lo que sabemos de ellos, y si bien no tuvieron enfermedades epidémicas muy severas, obviamente se enfermaban, no podemos decir que era una población idílica, la cual no tenía ninguna enfermedad. Gracias a las figurillas prehispánicas que han llegado hasta el día de hoy, gracias a la tradición oral, gracias a mucha de la información que recopilaron los frayes en sus crónicas, podemos saber que los mexicas sí tenían enfermedades cotidianas, como por ejemplo, sufrían mucho de calenturas, ya fuera por los ambientes cambiantes, hubo en sí el clima cambiante de la cuenca de México y zonas aledañas, el frío en la mañana, el calor intenso en la noche, que entonces hacía que de una u otra forma aumentara la temperatura del cuerpo. Había diarreas y específicamente diarreas con sangre, esta es una característica de lo que hoy en día consideramos como enfermedades estomacales parasitarias, es decir, había bastantes parásitos, bacterias, lombrices, tenias, distintos parásitos, los cuales afectaban el estómago, el tracto digestivo del ser humano y le producían diarreas con sangre. Sarna, ¿qué era la sarna realmente? Hoy en día, si nosotros pensamos en la sarna, nos vamos a acordar de las personas a las cuales se pegan a un perro sarnoso y entonces les empieza a dar comezón la piel, se les empieza a caer y se les ponen unas manchas horribles. Las sarna de aquel entonces eran principalmente irritaciones, sí, irritaciones en la piel, la cual hacía que se empezara a descamar la piel, así como cuando uno va a la playa, se quema excesivamente, entonces se le empieza a caer la piel días después porque ya se empieza a caer lo quemado. Pero en este caso específico, la sarna era por la humedad del medio ambiente en el que habitaban, que entonces hacía que ciertos parásitos del ambiente se alojaran en el cuerpo de los humanos y que entonces le produjeran esta descamación o pérdida de la piel. Había mal de ojos, cataratas, nubes, cuestiones parasitarias en los ojos. Hoy en día, en ciertas zonas de México, en ciertas zonas indígenas, los niños nacen sin ningún problema ocular, sin embargo, durante el primer año de vida o el segundo año de vida, empiezan a desarrollar ceguera. ¿Esto a qué se debe? Aquí hay ciertos insectos, principalmente mosquitas, las cuales depositan los huevecillos en los pliegues del párpado de los niños. Estos huevecillos se van a introducir en el globulo ocular y entonces van a afectar la visión de los niños. Esto que vemos hoy en día era algo bastante frecuente en la población prehispánica y esto lo conocemos por las crónicas de los frailes. Había catarros. ¿Qué significan los catarros? Había problemas respiratorios en sí porque las personas tosían mucho. Había ocasiones en las que las personas tenían tos con flema y además se escuchaba un silbido al momento de respirar. A esto se le llamaba romadizos y además consunción. La consunción es algo conocido como tuberculosis, una bacteria la cual afecta el tejido de los pulmones y entonces va destruyendo el tejido pulmonar y se puede transmitir al hueso. Es una enfermedad bastante común, incluso hoy en día. Hay una gran investigadora la cual dice que si la bacteria de la tuberculosis pudiera brillar en la oscuridad, México no necesitaría luz. Definitivamente. Porque todos nosotros tenemos la bacteria de la tuberculosis desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Solamente que la enfermedad se va a presentar en ciertas ocasiones muy específicas, cuando hay una desnutrición muy severa, cuando se vive en un hacinamiento, en un medio realmente muy deplorable que no ayuda al ser humano. Había problemas de las articulaciones. Hoy en día en la cultura mexicana tenemos una frase maravillosa. Nuestras familias en algunas reuniones o cuando ya empieza a atardecer como ahorita y están las puertas o las ventanas abiertas, de una u otra forma van a decir cierra ahí que se va a meter el chiflón y me van a doler las piernas. ¿Qué significa esto? Y tiene que ver con las enfermedades de las articulaciones. Se ha descubierto principalmente por los restos óseos, por los esqueletos que han llegado hasta el día de hoy, que los mexicas tenían grandes problemas de articulaciones, artritis, gotas y distintos procesos inflamatorios del cartílago entre los huesos. ¿Esto por qué? Por la humedad de la zona donde vivían y por los cambios climáticos. ¿Qué tiene que ver eso? El agua en sí, el medio ambiente húmedo, hace que el cartílago se inflame. Entonces, conforme va pasando el día y el calor del día hace que las articulaciones desciendan, vuelvan a su tamaño normal. Pero de nueva cuenta, llegamos a la tarde-noche, por el frío y por la humedad, se vuelven a inflamar. Esto al fin y al cabo va a producir un tipo de artritis degenerativa. Ahora también hay artritis por bacterias y por virus. Estas normalmente se producían cuando una persona o en aquel entonces las personas que caminaban descalzas o con guaraches iban caminando, se cortaban un poco en los pies, entraba una bacteria por la piel, por el torrente sanguíno, se alojaba en el cartílago de la pierna o del pie, hacía que se inflamara y desinflamara el cartílago y de nueva cuenta producía una artritis, pero en este caso tenemos una artritis infecciosa. Había problemas nutricionales, específicamente algo que le llamamos pelagra. ¿Qué significa esto? Era realmente deficiencia de vitamina B, pero no todos los individuos la tenían. ¿Por qué? Porque el consumo de maíz ayuda demasiado a que las personas puedan tener una buena absorción de vitamina B y específicamente cuando ya empieza el proceso de nixtamalización, cuando se le pone cal al maíz para poderlo romper molecularmente y entonces poder asumir o asimilar correctamente todas las moléculas del maíz, entonces empieza a bajar la incidencia de problemas por absorción de vitamina B. En sí, estas eran a grandes rasgos las enfermedades que aquejaban a la población mexica prehispánica. ¿Verdad? Antes de meternos a la medicina mexica, nosotros tenemos que hacer un repaso muy general, obviamente, de lo que era la cosmovisión. Recuerden que la medicina estaba basada en la magia y en la religión, que al fin y al cabo eran dos preceptos básicos, dos sustentos muy grandes para hablar sobre la cosmovisión o en sí, perdón, la estructura del universo que es que texicas para a su vez explicar el lugar del hombre. La cosmovisión mexica fue realmente todo un sistema que a su vez permitió que se desarrollaran otros sistemas ideológicos como la medicina, la filosofía, la religión, el arte, la ciencia, la moral, la ley, entre otras. Hablar de la cosmovisión mexica es un poco complejo. ¿Por qué? Porque ésta se fue creando a lo largo de siglos, desde 1325 que se instaura Tenochtitlan hasta 1521 que sucumbe bajo las hordas de Hernán Cortés. La cosmovisión se fue creando o construyendo a partir de una serie de metáforas y mitos que permitieron ante todo explicar los tiempos de existencia. ¿Qué significa esto de los tiempos de existencia? No tiene que ver con el tiempo como lo vemos hoy, ¿no? El paso de los segundos, de los minutos, no, sino que más que nada se refería a los procesos de orden y equilibrio ¿pero de qué? Del mundo. Para que hubiera este orden y este equilibrio entonces tenía que haber distintos modos de tiempo. ¿Qué es esto de modos de tiempo? Eran realmente cómo se destruían, construían y volvían a destruir mundos anteriores que habían creado los dioses buscando el orden perfecto, ¿no? Acorde a los mexicas en el momento en el que llegan los europeos estaban viviendo en el tiempo o en la era del quinto sol y habían pasado cuatro soles anteriormente que habían acabado en una hecatombe es decir, en una destrucción masiva ¿por qué? Porque los humanos y su relación con los dioses no había permitido un orden y un equilibrio entre el mundo. Había un orden social ¿esto qué refiere? Más que nada con este orden social al decir que todos los mundos o más bien que todo tiene un tiempo en el que existe y perece entonces permitía tener una forma de interactuar entre los individuos de una sociedad ¿para qué? Para un bien común para que pudieran existir en armonía y en sociedad además esta concepción del tiempo permitía que se diera una dinámica en el universo en el cual interactuaban las distintas fuerzas sobrenaturales es decir las características o la presencia de los dioses en el mundo o en el planeta y además en el infamundo ahorita voy a ver voy a explicar a qué se refiere esto ¿no? y que finalmente este tiempo permitía que se diera una organización de los órganos que conforman el cuerpo humano y que además permitían la vida de los seres humanos además del tiempo había ciertos ciclos cósmicos ¿a qué nos estamos refiriendo con los ciclos ciclos perdón cósmicos en la cosmovisión mexica que todo llega a su fin todo es finito del nacimiento se va a pasar a la muerte y la muerte es vida ahora sí que por algo en México seguimos pensando que la muerte no es el final sino que la muerte es lo que va a dar paso a algo más y que además la vida es solamente el inicio de algo que solamente ocurre en este plano terrestre porque ya cuando llega la muerte viene algo más realmente viene la vida es decir esto de los ciclos cósmicos nos estaban diciendo o más bien les decían a los mexicas que no se olvidarán que todo lo que hay en la tierra perece que se pueden repetir las experiencias las vivencias las eras siempre y cuando se den las cuestiones necesarias igualitarias para que vuelvan a ocurrir pero esto con la finalidad de que los seres humanos los individuos vuelvan a vivir de tal forma que puedan tener la muerte la cual los lleve a la vida eterna no la vida eterna al estilo cristiano apostólico sino a una vida en la que realmente ya son plenos tanto el tiempo como los ciclos cósmicos permitían un orden del universo el orden del universo según la cultura mexica es fantástico hoy en día nos podemos explicar las galaxias nos podemos explicar el orden de los planetas cuán cercanos estamos del sol podemos conocer incluso cómo está constituida la estructura interna de la tierra cuáles son los niveles que separan la superficie de la tierra de en sí ya el espacio y los mexicas realmente desarrollaron prácticamente lo mismo se lograron explicar o más bien a partir de todos estos conceptos de tiempo de ciclos cósmicos del lugar del hombre en la naturaleza naturaleza perdón de la magia de la religión lograron hacer una maqueta o una explicación de cómo estaba el mundo en el que ellos vivían y esto es realmente fascinante ¿por qué? porque vamos a tener que para los mexicas el universo estaba en dos ejes un eje vertical y un eje horizontal que cortaban justo a la mitad en la mitad estaba la tierra donde habita el hombre la parte superior estaba dividida en trece cielos cada cielo tenía características específicas dependiendo las características del dios específico que ahí gobernaba llegábamos a la tierra la tierra vamos a esperar un momento vámonos para lo que había debajo de la tierra tierra me estoy refiriendo al planeta tierra para que sea un poco más sencillo de entender debajo del planeta tierra o adentro de la tierra tenemos nueve pisos o mundos subterráneos no inframundos mundos subterráneos los inframundos se le llamó estos mundos subterráneos cuando los frailes tratan de explicar lo que los indígenas les están diciendo sobre su visión del mundo como no entendían esto de mundos subterráneos le ponen inframundos tenemos trece pisos en el cielo y tenemos nueve mundos o pisos subterráneos y en la parte media estaba la tierra la tierra según la tradición chica era una hermosa flor que tenía cuatro pétalos esos cuatro pétalos estaban señalando los puntos cardinales y además hacían referencia a los cuatro mundos que habían existido antes de que llegara la era del hombre no la era del hombre de maíz además estos cuatro pétalos o puntos cardinales tenían características específicas como por ejemplo se tiene un punto cardinal rojo que estaba gobernado por Tezcatlipocat rojo tenemos un punto azul gobernado por Tezcatlipocat azul tenemos un punto blanco Quetzalcóatl blanco era el que lo gobernaba y tenemos finalmente un punto negro gobernado por Tezcatlipocat negro ¿por qué tanto Tezcatlipocat? al fin y al cabo Tezcatlipocat junto con Huitzilopochtli habían sido los creadores del mundo los que hicieron a la primera pareja de humanos y por lo tanto los cuatro puntos en los que se dividía la tierra tenían que tener las características de este gran dios justo en el mero centro de este plano ahí en ese mero centro vivía el hombre el hombre al que le llamamos Tlacac significa el del medio este hombre era una cosa fascinante ¿por qué? porque en él tanto en mujeres como en hombres residían o interactuaban las fuerzas de los dioses y de los seres de los cielos de los tres cielos y de los nueve pisos subterráneos nada más hay que ver el orden del cuerpo como los mexicas fueron llamando a cada parte del cuerpo a la división la cabeza el esternón las piernas la cintura los brazos las piernas todo tenía una relación con los seres tanto del cielo o los dioses los seres de los pisos terrestres o subterrestres y también los seres y las ánimas que estaban en la tierra el ser humano entonces el individuo Tlacac era realmente un organismo que podía ser manipulado cambiado ordenado hecho como quisieran los entes sobrenaturales los dioses los espíritus de las cosas de los animales tanto del cielo como de los pisos terrestres y lo podemos ver de nueva cuenta en cómo estaba organizado el cuerpo el diafragma la parte media que va de la base del cuello a la mitad del pecho era la parte que ligaba al humano con la tierra el corazón y el hígado dos órganos biológicos muy importante era lo que le daban una característica terrestre al ser humano del diafragma a la cabeza era la parte celeste del cuerpo cualquier molestia que el ser humano tuviera de la mitad media del tórax hacia la cabeza tenía que ver con las entidades anímicas con los dioses con los seres de los pisos del cielo la cabeza era por excelencia el lugar que reflejaba toda la interacción de los dioses de los cielos pero el abdomen la pelvis y las piernas esas representaban los nueve pisos del inframundo o de los pisos subterrestres entonces todo lo que aconteciera doliera molestara enfermara de la cintura para abajo al ser humano tenía que ver con entidades con dioses de los pisos subterrestres o de sus animales o de sus otras entidades anímicas para poder alterar manipular apoyar incluso al tlakat el ser humano los dioses le habían concedido entre muchas otras características tres entidades anímicas específicas el tornali que estaba no en el cerebro como está en esta diapositiva sino en la parte más superior del cráneo donde se hace el remolino en los mexicanos ¿no? ahí que realmente es la conjunción de dos huesos los dos parietales este tonali era podríamos decirlo un soplo o un apoyo que los dioses de los pisos del cielo le daban al humano ¿para qué? para que pudiera vivir para que pudiera disfrutar el mundo ¿para qué? para que tuviera esa relación entre humano y los dioses era era algo muy bueno era algo que realmente podríamos interpretar como un regalo de los dioses porque era lo que le daba la vida al individuo la segunda entidad anímica es el teyolía se situaba principalmente en el corazón y este ¿qué era lo que hacía? bueno principalmente era lo que le permitía pensar a la persona no pensaban por el cerebro pensaban por el corazón y esto no tiene que ver con el romanticismo de tenemos muy grande el corazón y por eso tenemos más sentimientos no el corazón permite pensar el corazón permite razonar el corazón permite desarrollar todo ese pensamiento lógico que nos permite entonces relacionar el mundo terrestre con el mundo celeste con el mundo subterráneo y finalmente tenemos el hijiote el hijiote se encontraba en el hígado y este era correspondiente o más bien los dioses del inframundo se lo habían dado al ser humano no sabemos mucho realmente de este de esta entidad anímica sin embargo si un dios afectaba al ser humano lo que le iba a doler a la persona era relacionado con el hijiote no necesariamente el hígado pero si zonas aledañas que a su vez dentro del la medicina se relacionaban con el hígado ¿por qué hablamos de cosmovisión? ¿qué tiene que ver esto del orden creador de los tiempos del cosmos de los ciclos del cosmos de cómo se reflejaba dentro del cuerpo humano los trece pisos del cielo los nueve pisos del inframundo o del subterrestre cómo se interactuaba la superficie de la tierra con sus pétalos que realmente eran cuatro puntos cardinales que estaban relacionando o diciéndonos cómo eran las vidas en las cuatro eras anteriores a la era del nombre porque en sí la medicina mexica se entendía o más bien señalaba que como el ser humano es el reflejo de la creación de los dioses los dioses lo pueden enfermar y no nada más los dioses sino todo en la tierra tiene un ánima estas ánimas del agua del pasto de los búhos de las plantas si se les falta el respeto si se cruza con ellos en momentos no dados pueden alterar la salud del hombre la salud era entendida como un equilibrio un equilibrio del hombre del tlácat consigo mismo con sus semejantes con la sociedad con los dioses con los seres en alrededor de se tenía que rezar se tenía que hacer sacrificios se tenía que ser buen ciudadano lo que podríamos decir buen ciudadano se tenía que ser buen padre buen hijo buen esposo buena madre ¿para qué? para que entonces los dioses se sintieran tranquilos y no le quitaran ese equilibrio al ser humano porque quitando ese equilibrio es decir habiendo un desequilibrio entonces ya se daba la enfermedad la sociedad mexica en general tenía grandes conocimientos sobre medicina sin embargo cuando ya la enfermedad afectaba demasiado a la persona entonces ahí ya se llamaba al tizit el tizit era el médico en plural náhuatl del siglo XVI se les decía titizi los médicos los médicos eran todo un verdadero caso perdón me voy a regresar los tizit eran todo un caso ¿por qué? porque eran equiparados a los sabios es decir no nada más curaban la parte del cuerpo alterada del ser humano sino que también daban consejos de relaciones de familia relaciones con los otros miembros de la sociedad de cómo mantener una vida sana ya sea en cuanto a dieta de cuanto a higiene es decir eran individuos con un peso moral íntegro en la sociedad muy grande muy muy grande la preparación de un tizit no era nada más de unos cuantos meses o de unos cuantos días los tizit pasaban años entrenándose normalmente junto con un tizit que ya tenía experiencia si esto no era el caso muchos individuos podían volverse tizit si cumplían alguna de las características las cuales eran tener alguna deformación en específica haber estado cercanos a la muerte o haber nacido en días específicos si esto sucedía entonces tomaban la preparación con algún tizit ya experimentado y entonces podían ejercer la tiziot la medicina ¿por qué tantos años estudiando o practicando cerca de un tizit ya experimentado? pues bueno no era nada fácil aprenderse todas las hierbas de la medicina arbolaria para poder curar a una persona todas las oraciones todas las sanaciones todos los métodos de curación de adivinación para conocer cuál era el diagnóstico y qué es lo que le esperaba tanto al enfermo como a la familia o a las personas cercanas al individuo cuando nosotros hablamos en sí de la tiziot es algo muy curioso ¿por qué? porque entonces vamos a tener que la tiziot específicamente fue un regalo que le va a dar Tezcatlipoca y Huitzilopochtli a la pareja creadora es decir a la primera pareja de mujer y hombre que se conforma que van a ser los elementos principales en cuanto a humanos de la quinta era o del quinto sol y esta pareja estaba conformada por Oshomoko que era el hombre y Sipachtona la mujer ¿por qué se ha dicho que la tiziot está basada en la religión y la magia? por dos cuestiones muy simples porque señalaba que había un poder superior es decir había dioses había entes había espíritus los cuales podían alterar la salud o el equilibrio de la persona y por qué la magia o qué tiene que ver la magia en esto porque estos diosos estos entes estos espíritus podían ser manipulados a voluntad del humano del Tlacar a partir de la invocación y esta manipulación se podía dar en dos fines para dañar a la persona para devolverle la salud volviendo a insistir la salud acorde al tiziot no era otra cosa más que un equilibrio un equilibrio entre los seres humanos con su cosmos con su sociedad y con el ambiente si ellos llevaban una vida equilibrada comían adecuadamente bebían adecuadamente llevaban a cabo sus labores hacían sus sacrificios y oraciones a los dioses ayudaban a la sociedad no iban a ser castigados o alterados sin embargo si no cumplían con este equilibrio o más bien con este orden social entonces tanto los dioses como las entidades anímicas de todo lo que habitaba en la tierra lo podían enfermar al desequilibrar alguno de sus tres entidades anímicas suena un poco raro esto de la salud y la enfermedad si lo vemos como bueno parece que como que le quitaban el equilibrio le podaban el equilibrio ¿cómo era esto? en primer lugar nosotros podemos entender las enfermedades mexicas porque independientemente la labor del tisip era investigar quién era el ente o el dios que había sido ofendido por las acciones humanas y que entonces estaba enfermando a la persona la labor del tisip era individualizar conocer a partir de la observación de las características físicas que manifestaba la persona enferma quién era el dios que se había ofendido y entonces al identificar al dios o a la entidad ya podía desarrollar alguna terapéutica pero antes de eso es muy difícil conocer las enfermedades mexicas muy muy difícil ¿por qué? porque principalmente los pocos las pocas referencias que han llegado hasta la actualidad simplemente describen los síntomas que tenía una persona por síntomas hoy en día entonces podríamos diagnosticar muchísimas enfermedades ¿no? sin embargo entendiendo la sociedad y la cosmovisión de aquel entonces vamos a poder diferenciar las enfermedades en cuatro tipos no eran los tipos o la clasificación que tenían los mexicas es una clasificación que se ha desarrollado desde 1960 a 1970 para que nosotros podamos entender las enfermedades mexicas de una mejor forma el primer tipo de enfermedades que había eran las religiosas ¿esto qué significa? que algún dios perdón había sido alterado o enojado por las acciones de los hombres entonces la labor del tisip era investigar qué dios había sido enojado por ejemplo Tezcatlipocat el dios de la guerra uno de los dioses de la guerra uno de los dioses creadores según las crónicas del siglo XVI Tezcatlipocat se enojó porque los mexicas no pudieron defenderse ni expulsar a los de España ¿qué hizo? les mandó una enfermedad de piel hoy en día sabemos que esa enfermedad de piel que ocurrió en 1520 fue viruela negra pero para los mexicas como habían roto la defensa y además la realización de todos sus deberes sociales y con los dioses entonces uno de los máximos dioses los había castigado estaba enojado porque no le estaban rindiendo ofrendas ni estaban actuando como él les había enseñado el segundo tipo de enfermedades son las enfermedades mágicas y uno podría pensar bueno pero es que los dioses también hacían magia son difícil hasta cierto punto de diferenciar las enfermedades mágicas de las religiosas sin embargo hay dos leyes las cuales aplican para conocer si había sido un dios o algún otro individuo huente el que había enfermado a la persona la primera ley es la del contacto ¿qué es lo que quiere decir? un objeto que ha sido manipulado tocado por alguna persona que quería o por algún ente por algún espíritu que quería hacer daño a la persona si este objeto lo toca la persona se va a enfermar ejemplo vil simple y sencillo en México tenemos una tradición hasta el día de hoy la cual significa una limpieza con un huevo que te limpian que te quiten las manos vibras con un huevo y lo único que hacen es agarrar un huevo normal y te lo empiezan a frotar por la cabeza y si se siente pesado sólido significa que tenías aire alguien te había o algo se te había pegado y te estaba haciendo daño pero ya se había encapsulado este aprensado en el huevo esto que tiene que ver si dejas el huevo y alguien más lo toca entonces esa nueva persona puede tomar la mala vibra la intención de dañar que iba dirigida para una persona en cuanto a la ley de la similaridad qué significa esto estamos hablando que el universo estaba constituido por tres partes los cielos la tierra y la subtierra si alguien de la subtierra quería dañar algún dios de la subtierra de los nueve pisos de la subtierra o de los subterrenos quería dañar a un ser humano desde su submundo podía alterar la salud de la persona ¿por qué? porque alguien más se lo pedía es decir se cruzaban los planos los entes los dioses las almas podían cruzar los planos y afectar al ser humano algo muy típico de las enfermedades por magia es la introducción de objetos se tienen registros hasta el día de hoy en los que las personas se quejaban de dolores de molestias el típico iba lo revisaba hacía un diagnóstico de lo posible que había sido una entidad anímica la cual le había introducido un cierto pedazo de obsidiana en alguna parte del cuerpo y entonces el típico con su arte con su terapéutica operaba es decir extraía a partir de invocaciones de oraciones de ritos de mandas extraía o sacaba el objeto principalmente puntas de obsidiana del interior del cuerpo de la persona enferma y a partir de esto se sanaba el individuo el tercer tipo de enfermedades que tenemos son las enfermedades naturales o de causa natural uno pensaría que los mexicas todo lo explicaban a partir de magia y religión sin embargo no era así si había tal cual una relación muy clara de por ejemplo este cuando una persona era mordida por una serpiente cuando una persona la picaba un alacrán cuando una persona iba caminando y se le rompía un pie o se le introducía en épocas bélicas en épocas de guerra una flecha o un pedazo de obsidiana le lastimaba cierta parte del cuerpo entonces los titis y aquí lo que hacían era simplemente detener la zona afectada aplicarle algún remedio terapéutico animal o mineral y así sanar a la persona también también había ciertas enfermedades relacionadas con el frío calor ¿qué significa esto? si nosotros regresamos a la visión del mundo que se tenía del cosmos que tenían los mexicas los trece pisos del cielo era una zona caliente los nueve pisos subterrestres eran fríos los trece pisos celestes estaban relacionados con el dios creador los nueve pisos subterrestres estaban relacionados con la diosa madre creadora era una dicotomía frío caliente características femeninas masculinas que afectaban el cuerpo humano y esto lo vemos hoy simplemente son de las cosas que han llegado hasta la actualidad pregunta ¿por qué no se debe de comer pozole con agua? si la quieras responder adelante esto los mexicanos lo hemos escuchado todo el tiempo no se come un pozole con agua se tienen que comer con refrescos o con cerveza o con tequila o con mezcal no pero con agua nunca uy y menos con agua de sandía un caldo tlalpeño tampoco se puede comer junto con agua ¿por qué? porque las aguas son frías sobre todo la de sandía incluso cuando está uno crudo dicen que no hay que tomar agua de sandía porque se puede morir uno exacto exacto es aquí donde vemos esta dicotomía de lo frío caliente los caldos o las sopas son calientes y si uno le mete algo frío como es el agua entonces va a haber un choque va a haber una contradicción un encuentro entre las fuerzas frías y calientes y entonces van a quitarle el equilibrio a la persona y la van a enfermar con esta clasificación entonces los médicos indígenas o los titisi hacían un diagnóstico de cuál era la entidad o el dios afectado por el comportamiento del hombre y también lo relacionaba con cuál iba a ser el desarrollo de la enfermedad de la persona es decir la persona iba a vivir o iba a morir el tisit perdón durante mucho tiempo fue considerado un agorero ¿qué significa? seguramente han escuchado esta frase o esta palabra durante mucho tiempo y principalmente para las personas que leen las cartas o tienen la palma de la mano les dicen agoreros es decir farsantes que están inventando una realidad pero el tisit y los titisis realmente eran agoreros ¿por qué? porque podían predecir el futuro de una persona enferma a partir de oraciones a partir de muchísimas cuestiones pero primero tenían que conocer el diagnóstico cuál era la entidad o el dios ofendido y además a partir de ahí dependiendo la ofensa dependiendo el dios dependiendo el ser que quería hacer daño a la persona si iba a morir o iba a vivir en caso de que el pronóstico indicara que la persona iba a morir se le confesaba al enfermo esto de la confesión lo hemos escuchado muchísimo dentro de la religión católica y en sí en varias religiones tienes que confesar tus pecados para la cultura y para la sociedad mexicana la confesión era algo parecido en el sentido de que tenían que señalar las personas enfermas cuáles eran los actos que los habían llevado o más bien cuáles eran las acciones que habían roto con respecto a los dioses a la sociedad y las distintas entidades anímicas es decir confesar todo lo malo que habían hecho no para que tuvieran el perdón eterno ni nada por el estilo no simplemente para que el placa la persona tuviera una muerte tranquila si ya era definitiva la muerte simplemente se le daban cuidados paliativos es decir para que tuviera una buena muerte y se le acompañaba con oraciones si todavía tenía un futuro la persona iba a sobrevivir pues en este caso se hacían distintos tipos de adivinaciones para conocer quién era la entidad afectada y cómo se podía curar la persona para esto el tisit recurría a las alucinaciones es decir tomaba ciertos infusiones brebajes a partir de hierbas de minerales y de partes de animales que lo llevaban a un trance para conocer quién era el dios o la entidad afectada también pensaba los cordeles literalmente se tomaban dos cordeles de manta y dependiendo si pensaban suficiente o no la persona vivía o moría y se investigaba quién era la entidad afectada y a partir de la astrología de los días del día en el que se había enfermado la persona cuando habían empezado los síntomas y demás entonces esto podía indicar si la persona iba a vivir o iba a morir en caso de que la persona fuera a vivir pero aún así había que echarle un poco de ganitas ayuda ¿para qué? para que entonces saliera adelante pues bueno se aplicaba alguna terapéutica la terapéutica mexica era integral holística ¿qué quiere decir esto? que implicaba a los seres del cosmos a la familia cercana del individuo a la sociedad y además se conjuntaba la religión y la magia tenía que haber un tratamiento psicológico religioso para que entonces así se calmaran la ansiedad de la persona enferma y de la sociedad ante el individuo enfermo y esta terapéutica holística se llevaba a cabo mediante invocaciones se invocaba a la entidad ofendida ¿para qué? para que entonces el tísil tuviera una se dice diálogo pero no realmente era una lucha a ver quién ganaba y quién ayudaba a la persona si ganaba la entidad anímica pues lo seguía enfermando si ganaba el tísil lo sanaba a través de un juro si el enfermo estaba muy doliente la familia o alguien cercano podía hacer una manda llevar ciertos alimentos hacer ciertas ofrendas a la deidad ofendida el soplido no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ser curados de susto es una cosa fantástica ¿por qué? dependiendo dependiendo quién lleva a cabo ¿no? la sanación del susto porque literalmente es y esto se practica más en los bebés los bebés que andan muy chilloncitos que no quieren comer ¿qué es lo que se hace? normalmente la persona más sabia de la familia es decir los ancianos ya sea una mujer o un hombre van a agarrar al niño le van a decir por su nombre y le van a empezar a soplar por la frente en la zona de la frente desde la nariz hacia la frente en la parte superior de la cabeza y en la parte de la nuca ¿para qué? para entonces con ese soplido quitarle la entidad o más bien alejar a la entidad que está afectando al niño la extracción esto lo hablamos en la magia en las enfermedades por magia que se introducen ciertos objetos principalmente puntas de obsidiana y los titisi con ciertas operaciones mágicas religiosas extraen el objeto de la parte interna de la persona limpias literalmente cuando cuando un tisip extraía a partir de hojas a partir de copal lo que el ser humano o el tlaca traía dentro de sí y que le estaba perjudicando su salud y finalmente a partir de las oraciones cuando se decían ciertas oraciones o ciertos enunciados palabras o en sí oraciones sagradas sabias hacia los dioses para que el tisip intercediera en favor de la persona enferma normalmente no era solamente única una de estas terapéuticas sino que eran varias al mismo tiempo para que para así entonces poder consagrarse con la entidad afectada o en su caso pelear con aquel humano o con cualquier o esa entidad que le estaba haciendo daño a la persona enferma en cuanto a la herbolaria lamentablemente hoy en día no conocemos mucho sobre cómo se usaba la herbolaria por parte de los mexicas si sabemos que tomándose un té de epazote epazote morado entonces te puedes curar de parásitos estomacales si mezclando ruda con cacao te puedes curar de una migraña pero realmente no sabemos a qué dios a qué entidad estaba consagrada la ruda a qué dios o entidad estaba consagrado el epazote o el cacao y además cuáles eran las oraciones o cuáles ritos se llevaban a cabo para conocer por qué esas hierbas o esos alimentos o esos animales o esos minerales específicamente con la herbolaria esas plantas se estaban ocupando para devolverle la salud a la persona esto fue algo que lamentablemente se pierde en la primera mitad del siglo XVI por toda la labor de los religiosos y en sí de los soldados europeos que llegan a quitar toda la barbarie o toda la idolatría pagana que tenían los indígenas o los mexicas al momento de instaurar el catolicismo como la única religión lamentablemente no conocemos mucho sobre cómo se llevaba a cabo la herbolaria dentro de la tisioti por parte de la sociedad mexica esta vendrá a mitad del curso no sé si hay alguna enfermedad ojalá que no no sé si hay alguna pregunta hasta aquí alguna curiosidad comentario pues a ver si alguien quiere hablar puede utilizar la herramienta de la mano alzada o no veo ninguna todavía por ahí pero seguramente habrá por ahí varias preguntas alguien que quiera abrir su micrófono y hacerla de viva voz adelante gracias gracias patricia podemos darles algunos conjuros algunos y toro muy bien muy bien muy bien muy bien gracias les podemos pasar algunos conjuros o algunos remedios este no les voy a pasar el remedio de cómo se hacía un un seguramente todos han escuchado hablar de la famosa agua de calzón no es un mito es una realidad y el primer registro que se tiene de un agua de calzón es correspondiente a un archivo de la inquisición del año de 1538 entonces podemos decir que larga tradición de las aguas de calzón en la siguiente para hablar de las aguas de calzón pero podemos ahorita hablar de otros remedios que bueno yo quiero hacer una pregunta entonces esta esta práctica medicinal de la época prehispánica o sea si estaba ineludiblemente mezclada siempre 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 con el aspecto religioso por lo que tú nos comentas pero por ejemplo en el en la causa de las enfermedades así es número cuatro mencionas que es cuando son causas naturales no me imagino que esa está como un poco más desapegada de de todo lo que tiene que ver con la religión tenía algún tratamiento especial en ese caso digamos no se hacía tanta referencia a los dioses o cómo funcionaba era como si tenía un tratamiento en especial por ejemplo una fractura o una luxación de alguna parte del cuerpo específicamente de las piernas que es lo que se hacía en esos casos de nueva cuenta todo esto se conoce principalmente por lo que dejan los frailes escritos durante el siglo XVI y parte del siglo XVII cuando una persona se torcía o se luxaba alguna parte del cuerpo se ponía a hervir en agua caliente con pulque en aquel entonces con pulque este hojas principalmente de rábanos o cualquier hortaliza para que para que esta se ablandara el calor del pulque era transmitido entonces a la hortaliza y esta se ponía sobre la parte afectada supongamos que una se había luxado la mano en sí la muñeca entonces ¿qué es lo que hacía? se le cubría con la hortaliza que ya había sido calentada y entonces esto hacía que con el calor esto sí va a tener un efecto real con el calor entonces los músculos los ligamentos y demás tendones se van a volver a regenerar pese a que se hayan roto se van a regenerar entonces van a permitir que la articulación de la persona sane adecuadamente otra otra curación natural si había una fractura expuesta se podía poner ceniza de carbón junto con ciertas hierbas las cuales ayudaban a desinfectar la zona donde estaba la fractura expuesta además acomodaban el hueso lo vendaban con ciertos tipos principalmente tela de manta la tela de manta estaba en ciertas sustancias las cuales desinflamaban hacía que no se infectara y además ayudaban a la sanación del hueso en el caso de una picadura de escorpión esto es bien curioso ¿no? ¿por qué? porque la picadura de escorpión no incide a la crán la zona afectada número uno se tenía que sacar el veneno entonces ya fuera que se chupara o literalmente se cortaba y se dejaba salir la sangre dejando salir la sangre entonces se saca el veneno del animal y no se va para el cuerpo y después se le ponían en plastos una mezcla de hierbas hervidas las cuales se le ponían exactamente en la zona donde la persona había sido picada para detener el avance del veneno del animal a todo el cuerpo estos son de las enfermedades naturales que se tenían cuando si tenían una lógica o más bien una causa reacción ya gracias por ahí Tere en el chat nos pregunta dice buenas noches si tiene información de la aplicación de la Chaya no Tere si te quedo mal porque no no conozco mucho estos días entonces ya luego se los paso a Hugo para que a su vez se los dé a ustedes la miel si hay registros de la miel y normalmente era en caso de fractura expuesta o en el caso la miel se ocupaba muchísimo para heridas heridas bastante fuertes o graves en el cuerpo humano por ejemplo con esto de que los mexicas eran bastante bélicos bastante guerreros pues muchos de los guerreros y en sí de la población llegaba con heridas con cortes o incluso con fracturas expuestas de distintas partes de los huesos entonces ¿qué era lo que se hacía? primero limpiar la zona poner miel la miel es hoy en día sabemos que es un muy buen desinte y además ayuda a la curación por lo cual esto es lo más que se tiene también la miel se ocupaba muchísimo para cuestiones estomacales y específicamente para enfermedades de la mujer es decir cuando había menorrea que no venía la menstruación y no era por embarazo cuando a las mujeres parturientas no les brotaba la leche entonces se les daba de beber miel y también en algunas curaciones dentro del temazcal se les daba un masaje en los senos con miel ¿para qué? para que entonces esto produjera la leche Arturo ya la leí ya ya gracias Hugo de los conjuros que han sobrevivido ¿cuáles son los que se conocen con todos con todo su bagaje social y psicológico? lamentablemente son muy pocos conjuros realmente por ejemplo hay 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 un libro de es la obra de un franciscano de la segunda mitad del siglo XVI que se dedica a recorrer este la zona alrededor ahora sí que la zona alrededor de la laguna de la ciudad de México o donde se asienta la ciudad de México y otras zonas más hacia el norte hacia Querétaro y hacia Michoacán y este y tiene más bien recopila ciertos conjuros para a su vez luchar contra la idolatría de los indígenas ¿no? uno de los conjuros que a mí más me ha llamado la atención hace referencia a tres serpientes una serpiente verde una serpiente blanca y una serpiente roja yo no pensaría los tres colores de mi bandera no no tiene que ver con eso sino que realmente están este conjuro lo dice una mujer médico la cual está tratando de detener una enfermedad de sangre de un paciente y que era una enfermedad de sangre no era leucemia como la conocemos hoy en día que era pues un cáncer de la sangre sino más bien que la persona bajo la visión y las ideas médicas de la época pudriendo la sangre debido al efecto de algún de algún este individuo enfermal por lo cual la tisi le hablaba a las del cuerpo por lo poco que ha podido descifrar se está refiriendo a venas arterias y nervios les está hablando a estos tres órganos a estos tres partes que tenemos dentro del cuerpo para que entonces sacaran la sangre mala y pudiera la persona volver a tener salud ese libro en especial ahorita lo recuerdo y se los digo si tiene una serie no netamente mexicas porque ya son una transición ya tiene una mezcla con la religión europea católica pero si ayudan mucho a conocer los conjuros de los mexicas Javier déjame decirte que decía los niños sanos tienen que tomar pulque desde chiquitos ¿no? entonces uno de los acuerdos más tempranos es yo sosteniendo un vasote con algo rosa adentro y una señorita que se abre hacia arriba y me dice ¿estás bien? sí cuando la tico recuerdo a mi papá me dice ayer era cuando íbamos a la hija de pirata ahí en la doctores sí te llevaba por pulque a ti te compraba tu vaso de curado de fresa y yo me quedaba en la pulcata ¿qué hacías esto? crecer fuerte todos los niños tienen que crecer sanos y fuertes bueno está bien vamos por un pulquito vamos por un pulquito entonces esto del pulque realmente sigue al momento de que están mamando sino que incluso por la cantidad de azúcares ayuda a la fertilización o a la fecundación por parte del hombre por algo se dice que el pulque es chamaquero ¿no? en el sentido de no tengan relaciones sexuales sin protección en luna llena y después de haber tomado pulque ¿por qué? porque los azúcares del pulque ayudan a que el líquido espermático el semen tenga más glucosa alimente mejor de mejor forma a los espermatozoides y entonces puedan fecundar adecuadamente uno el pulque sigue siendo no solamente un alimento no solamente una bebida sino también un podemos decir que un jarabe medicinal bastante bueno ¿por qué? porque incluso llega a regular todas las bacterias y microorganismos que tenemos en el estómago nutre a la persona y evita que se muere en casos de diarreas extremas o de problemas digestivos Antonio no nada más tu abuelita creció vivió con pulque sino muchas ciudades muchos pueblos muchas villas de México hasta realmente en 1980 1970 tuvieron agua y además los pozos de agua eran zonas o más bien eran lugares que no podían acceder al agua por la contaminación por la cantidad de microorganismos que los podían infectar entonces ¿qué hay de tomar? pulque pulque bueno yo no quiero desaprovecharte ya que estás aquí muchas cosas me vinieron a la mente primero ahora ahora que mencionaste lo de la curación del del piquete de de alacrán decías que hay que cortar para extraer el veneno y normalmente eso es lo que bueno los que crecimos en zonas rurales o en provincia sabemos que es muy común esto incluso para picaduras de serpiente pero por el otro lado los médicos en cursos de primeros auxilios lo primero que te dicen es no hagas eso entonces aquí ¿tú qué opinas? no le hagamos casos a los médicos Hugo la verdad no tú como arqueólogo lo sabes no estás en medio de la zona arqueológica te pica un escorpión me voy a hacer un tornillete y no haré nada no lo que hay es lo que se aplica no también nos dicen no tomes aceite de resino en caso de un pacho perdóneme me estoy muriendo además me acabo de tragar el chicle ya se me pegó a las tripas yo me tengo que purgar con aceite de resino para que salga o con cualquier tipo de aceite además me tengo que sobar con pan puerco no, no, no usted necesita hidro este hidro para que entonces se calme la infección gastrointestinal no, yo no tengo una infección gastrointestinal yo tengo empacho y me lo tengo que curar muchas podemos ver con la medicina tradicional que sí tiene mucho bagaje de la medicina mexica junto con otras medicinas la tolteca la tolteca la tolmeca la maya dependiendo en qué región país estemos conflictúa o entra mucho en pelea con la medicina de los hospitales o de los médicos de bata blanca porque ellos ellos tienen una forma de ver el cuerpo de entender las enfermedades las dolencias y no se han dado cuenta que no siempre se tienen esos medios para actuar sí, como bien lo dices no se corte la parte afectada no succione la parte afectada porque el veneno entonces se puede ir más rápido hacia el corazón y si se va al corazón entonces se esparce con mayor rapidez para todo el cuerpo y se va a infectar la persona y se va a morir sí, pero también hasta cierto punto es un poco de lógica y de práctica si uno detiene el avance del veneno en aquel momento que es un conocimiento práctico puede salvarle la vida a una persona pese a que no vaya con los preceptos de la medicina de bata blanca gracias pues no sé si alguien tenga algún otro comentario alguna pregunta si no entonces nos iríamos al descanso bien pues yo tengo entonces las 8.25 ¿qué te parece? ¿nos tomamos 10 o 15 minutos de descanso? díos Sandra este tú tú me dices por mí 10 minutos están bien pero normalmente no sé cuánto tiempo normalmente nos tomamos 15 así que pues ¿qué te parece? así todo el mundo tiene tiempo de irse a tomar un cafecito comerse algo prepararse para la siguiente sesión y anotar más preguntas entonces 8.25 estamos de regreso 8.40 no voy a no apago la sesión solamente pauso la grabación y apago micrófonos por un momento y nos vemos en 15 minutos vale perfecto gracias vale vamos vamos ahora a continuar con algo que desde la historia de la medicina se le ha llamado como medicina del contacto y medicina de la conversión es decir la medicina que se practicó en la nueva España o más bien desde que llegan el ejército de Hernán Cortés en 1519 hasta 1560 la llegada de Hernán Cortés y sus tropas así como la posterior conquista de la capital del imperio mexica Tenochtitlan implicó muchísimas cosas principalmente el encuentro de individuos los cuales habían estado separados por no nada más siglos sino por miles de años y que habían desarrollado muchísimas cuestiones en cuanto a religión pensamiento medicina que daban sentido o que nos servían muchísimo para su vida ya que se da la conquista de México Tenochtitlan entonces van a interactuar cuando nosotros decimos los europeos realmente es un contingente poblacional muy variopinto porque porque van que comprendían diversos reinos de la península ibérica y hoy en día conocenlos como España sino también a individuos africanos de distintos puntos del continente africano individuos asiáticos en distintos países o reinos asiáticos así como indígenas o nativos americanos y lo primero que vamos a tener de esta interacción es algo que llamamos una sociedad fractal ¿qué significa esto de sociedad fractal? que van a interactuar europeos africanos asiáticos americanos en un espacio en el mismo contexto pero cada uno de cultural a su idioma a su forma de vestir a su forma de comer que en lugares clases una cultura una forma de ser homogénea como lo que vendríamos conociendo cultura novohispana realmente no lo era cada uno estaba grandes había sirvientes africanos había personajes así como sirvientes así como vendedores indígenas había trabajadores había grandes aristócratas asiáticos los cuales hablaban en distintos idiomas se vestían de distinta forma su salaja su forma de comer era tan diferente que realmente no se unificó ninguna cultura o no se volvió una cultura única desde 1521 hasta 1560 ya para 1560 vamos a tener por el establecimiento de leyes de ciertas este ciertas acciones dictadas directamente desde Madrid desde ahora sí que la sede del poder ibérico madrileño ciertas acciones las cuales van a tratar de homogeneizar de unos elementos culturales sin embargo esto no ocurrió en la primera mitad del siglo 16 entonces vamos a tener procesos bastante curiosos a los vamos a llamar hispanización y americanización ¿qué significa esto? los españoles en cuanto ya se da la conquista van a tratar de instaurar y desarrollar muchísimas temas de vida sus formas de administración sus formas de política de economía de religión del continente americano nada más hay que ver la traza de las ciudades las ciudades todas las ciudades no de hispanas no nada más de México sino de todos los países latinoamericanos que fueron cotados por españoles tienen una traza única es o más bien el punto culminal o el punto central es una explanada en la cual se unen los poderes más importantes el religioso político y el económico lo vemos en el zócalo de la ciudad de México está la catedral está el palacio del virrey está la aduana más importante todas las otras ciudades que se construyen van a ser así sin embargo pese a que se instauran instalan épicas ibéricas van a tener que modificarse ¿por qué? porque es un terreno muy distinto a Europa con una población muy distinta a la de los diferentes reinos ibéricos que habla diversos idiomas y que además necesitan buscar un punto en común para centrarse entonces vamos a pasar de esta hispanización que es la instauración de todos estos sistemas ibéricos a una americanización ¿cómo se modifican estas instituciones para adaptarse al terreno y a la población que está siendo dominada? entonces vamos a tener ciudades las cuales sí pudieran tener una estructura muy ibérica pero que realmente están en un terreno el cual no corresponde para nada a lo que se conocía de Europa ni de las Iberias por ejemplo la Ciudad de México no vamos a hablar de más sobre una zona lacustre sobre chinampas sobre terrenos construidos ¿para qué? para que entonces se pudiera dar una vida muy distinta muy diferente pero que además fuera una vida productiva y fuera una vida armoniosa no nada más esto sino que incluso van a interactuar las personas y va a salir algo fantástico desde mi perspectiva es algo fantástico la mezcolanza biológica nosotros hoy en día hablamos del mexicano como un individuo único pero realmente somos una mezcolanza de africanos de europeos de mexicanos o más bien de americanos de asiáticos y que por eso tenemos desde una forma de hablar unos rasgos físicos únicos unas nociones unas ideas de cultura muy peculiares ¿no? por toda esta mezcolanza biológica que al fin y al cabo va a también dar una mezcolanza cultural y que va a dar una sociedad muy rica pero además muy diferente entre sí en esta sociedad con esta interacción tan grande de individuos provenientes de distintas partes del mundo además de instaurar formas de pensar instituciones medicinas y demás van a interactuar microorganismos de distintas partes del mundo que antes se habían desarrollado únicamente en ciertas partes del mundo y que las personas que se enfermaban de eso ya habían desarrollado toda una medicina o un sistema médico de explicaciones de salud de enfermedad una terapéutica un diagnóstico que les era útil pero cuando se da la conquista de México Tenochtitlán específicamente los microorganismos patógenos de todas las partes del mundo que se conocían interactúan y se tiene entonces así que desarrollar una nueva medicina en cada contexto en cada espacio geográfico para hacerle frente a esas nuevas enfermedades si nosotros revisamos nosotros no podemos hablar de medicina perdón de la primera mitad del siglo XVI sin antes conocer los brotes epidémicos que se desarrollaron así como las enfermedades que comúnmente afectaban a la población de las epidemias vamos a tener la epidemia de viruela en 1519 que se va a extender hasta 1521 una epidemia de sarampión en 1531 un cocolistli en 1545 una enfermedad de paperas en 1550 una unión entre cocolistli y sarampión en el 63 cocolistli en distintas épocas y finalmente un sarampión bastante mortífero que afectó a toda la población pero además de estas enfermedades que eran realmente alarmantes ¿por qué? porque afectaban a una gran cantidad de población no solamente indígena sino también europea africana y asiática este ha sido un gran mito porque se dice que las enfermedades epidémicas que llegaron de Europa de Asia de África al continente americano perdón acabaron con la población indígena americana esto no es del todo cierto ¿por qué? africanos se enfermaban europeos se enfermaban asiáticos se enfermaban y además fue un conjunto de factores por ejemplo la explotación de las haciendas la explotación de las minas el que los indígenas fueron expulsados de sus terrenos ¿para qué? para que ahí entonces se asentaran grandes cantidades de animales grandes vacas burros toros cerdos y entonces fue un conjunto de elementos los que hizo que se disminuyera la población tanto indígena como extranjera pero fuera de esto también la población sufría de enfermedades comunes o enfermedades cotidianas que no siempre tenían un efecto tan devastador en cuanto a número de personas afectadas las enfermedades más comunes que los europeos junto con los asiáticos y los africanos sufrieron en el continente americano específicamente en lo que la leishmaniosis es un parásito las tripanosomias son las cuales a personas estomacalmente le producen diarreas con sangre por eso hablamos de infecciones estomacales hablamos de la sífilis la sífilis también aquí otro gran mito que tenemos que quitar la sífilis no es una enfermedad americana que se hayan llevado los europeos para el resto del mundo la sífilis es más bien la unión de dos bacterias la sífilis europea y la sífilis americana que se le conocía como yaus que se va a recombinar y que entonces va a crear la gran sífilis que afectó a toda la población desde 1492 con los primeros viajes de Cristóbal Colón hasta el desarrollo de la penicilina en 1930 1940 sin embargo antes de este desarrollo la sífilis era una enfermedad muy común en la población europea que también la conocía como morbo gálico hambre y cansancio y uno pensaría cómo es posible que el hambre el hambre ya tal cual en cantidades o más bien en momentos en los que hay una carestía extrema de alimentos ya se considera una enfermedad el cansancio extremo por los grandes recorridos de las zonas de exploraciones también se considera ya una enfermedad David la maldición de Moctezuma hace referencia a una infección estomacal que para nosotros los mexicanos y específicamente los chilangos es un mal muy común la salmonellosis una pequeña bacteria que encontramos en el alimento que nos da diarrea por unos cuantos días una diarrea bastante olorosa con gases bastante fuertes pero después de esto se quita y que además hay otra cosa los mexicanos hemos logrado sobrevivir con ella debido a un alimento que no puede faltar el chile con las salsas y en sí con los chiles se neutraliza y se matan a las bacterias de la salmonella entonces nosotros no nos hace tanto daño pero tú pregúntale a un extranjero que se enferme de salmonellosis o de la famosa maldición o venganza de Moctezuma y la va a padecer terrible durante dos semanas incluso puede fallecer de entre las otras enfermedades que tenemos que pudieron haber sufrido los europeos en el siglo XVI el garrotillo o angina diftérica ¿qué significa esto? la angina nosotros podemos decir que es en sí la inflamación de los ganglios que tenemos en la garganta y dependiendo cuán violentas sean nuestras familias las anginas se curaban simplemente tronándonos los ganglios de los antebrazos o de las piernas o había familias más violentas que hervían más bien asaban un jitomate la parte quemada la ponían en una gaza y con eso se limpiaba la garganta del niño o de la persona enferma para quitarle las aftas o la localización de pus en la garganta uno lloraba más no poder pero con eso se quitaba toda la enfermedad Antonio nuestros turistas pueden sufrir de la maldición sin lugar a dudas pero sin lugar a dudas con esto de que viajan a distintas zonas y que además es en época de calor en época de frío normalmente en esta transición de época de calor frío sí sí es bastante común que sufran de las maldiciones de Moctezuma y hay un remedio que les puede servir bastante bien toman un manojo de pasote morado tiene que ser de pasote morado un manojo lo ponen a hervir en medio litro de agua y se van tomando esa agua ya que llega a punto de de ebullición ya que hierva el agua lo apagan y tibiezón calientito se lo van tomando esto lo repiten durante varios días y esto va a hacer que se le quiten las bacterias o los parásitos que les están haciendo mal al estómago a Hugo también le tronaron las anginas de niño varias veces y había que aguantarse yo también sufrí por ese mismo mal y además en en su casa si era medio violenta mi mamá entonces aplicaba la de lavarnos la garganta con ya fuera con bicarbonato o con el jitomate asado para tronar la pus y que entonces ya se nos quitara la enfermedad puedo pensar que si es una tortura un método muy violento pero ya hablando con mi mamá decía prefería que lloraras unos cuantos minutos a tener noches y días sin poderte bajar la temperatura y tú toda enferma entonces hasta cierto punto eran dolores que tenían un bien común ¿no? Este el garrotillo la angina dipterica se está refiriendo a una bacteria la cual hacía que se inflamaran tanto los ganglios del cuello que entonces hacía que incluso las personas fallecieran la fiebre amarilla o vómito prieto transmitida principalmente por un mosquito que hacía o más bien que las personas enfermadas se les afectaba la sangre y entonces vomitaban negro porque ya la sangre del estómago estaba coagulada o incluso sacaban el excremento negro así como la malaria también otra infección muy típica de las costas y transmitida por un mosquito César paperas como las curaba se saben con sábila caliente de hecho este es un método bastante antiguo César el curar las paperas la inflamación de los ganglios se pone a asar la sábila la penca de sábila cortada a la mitad porque la parte babosa es la que tiene que estar en contacto se pone a calentar ya que está medio tatemada entonces se le pone en contacto a la garganta o en el cuello de las personas esto tiene una razón ¿por qué? porque entonces va a desinflamar los ganglios y entonces los niños específicamente en los niños no mueren ahogados asfixiados porque no pueden respirar también con nopales asados los nopales sin cortarlos a la mitad nada por decir simplemente se ponen asar en carbón o en el comal ya que están bastante calientes se le ponen de nueva cuenta en la garganta o en el cuello a la persona que tiene las papeles Marta es muy bueno el jugo de limón con un poco de bicarbonato y con una gasa limpiar el fondo de la garganta ¿haben? otro método que se sigue usando bastante bueno para curar las anginas tanto en niños como en adultos la sábila no es americana pero había un tipo de sábila y se ocupaba el nopal entonces estos eran los dos elementos y principalmente era este choque de un elemento caliente que se está poniendo para desinflamar el ganglio y entonces ya pueda la persona respirar de nueva cuenta así como los europeos se enfermaban de distintas enfermedades aunque suena redundante hay que recordar las enfermedades que mencionamos hace un rato para la población nativa americana fiebres resfriados problemas estomacales por parásitos problemas urológicos incluso ya sean piedras en la vejiga piedras en el riñón orina con sangre a diversas por diversas razones tanto hombres como mujeres podían presentar orinas con sangre ya fuera por bacterias o fuera por un tipo de alimentación específico o incluso por el tipo de actividades que se llevaban a cabo las mujeres ya que se da la conquista y son dominadas las poblaciones nativas americanas las mujeres principalmente van a tener muchos problemas en cuanto a no menstruar problemas en cuanto a no producir leche problemas en cuanto a poder quedar embarazadas y todo esto si tiene un aspecto biológico pero también psicológico se ha explicado que las mujeres específicamente si llegaban a quedar embarazadas ya fuera por una violación o por consenso no podemos negar que muchos de los pobladores mestizos que se dan en el siglo XVI son por violaciones por acciones sexuales eso no lo se niega en ningún momento las mujeres que se quedaban embarazadas abortaban o de plano se aventaban de los despeñaderos o de los barrancos ¿por qué? porque no querían traer un esclavo más ni tampoco y también hay un factor psicológico muy importante Fray Bernardino de Sagún este fray franciscano que dejó un gran compendio de tradiciones mexicas mencionaba que las mujeres y los hombres se lamentaban diciendo ya no tengo mis dioses han muerto mi ciudad está destruida y ahora tengo que servir a este y así quieren que traiga alguien más que venga un nuevo individuo no entonces se producían bastantes abortos y no es que se suicidaban las mujeres ingerían ciertos brebajes bebidas para no menstruar o para incluso abortar y por esto derivaron en muchísimos problemas ginecológicos espérenme los de César es bueno saber que mi tía me aplicó un método antiguo para aliviar las fronteras alguna vez pensé que eso era y yo también pensé que mi mamá estaba aplicando métodos de tortura conmigo tanto por el lavado de las anginas como por el tronar los ganglios de los antebrazos o de las pantorrillas pero no si es algo bastante útil tengo un sobrino de tres años y el chiquillo apenas hace unos meses enfermo de anginas mi hermano no cree mucho en los métodos tradicionales pero mi mamá y yo le decíamos truénale las anginas truénale las anginas o lávale la garganta no no como creen eso es muy feo para el niño tú vas a ver va a llorar un poquito pero después de eso se va a componer va a dormir y además va a crecer porque ya le dio calentura entonces le crecen los huesitos entonces después de este proceso va a estar bien hay muchas prácticas que vienen de este momento de esta unión de medicinas que se dan por todos los problemas de salud que afectaban tanto americanos como extranjeros debido a todas las enfermedades que van a afectar a toda la población de la Nueva España vamos a tener un proceso de encuentro no de unificación de encuentro de sistemas médicos la tisiot se va a unir con el galenismo humoral de la medicina típica practicada en Europa desde los griegos hasta incluso la mitad la primera mitad del siglo XIX y van a dar pie a algo que van a ser en el siglo XVI los inicios de la medicina colonial o de la medicina no hispana perdón adelante un poquito nosotros no podemos hablar en la primera mitad del siglo XVI de que ya se haya dado o que se estableció una medicina nueva hispana ¿por qué? porque si tenemos una sociedad fractal en la que interactúan de cierta forma los elementos culturales de cada grupo humano que estaba en la Nueva España los sistemas médicos no van a interactuar del todo tenemos muchos muchos registros como por ejemplo el propio Hernán Cortés diciendo que se enfermó mientras estaba en su ruta desde Zempuala hasta la ciudad de México que se enferma y quién es el que lo atienda y además le da un bien en cuanto a su salud un TICIT un médico indígena ¿qué le dio? el Frank Cortés no sabía pero lo hizo sentir mejor lo curó por parte de los europeos se va a aceptar que la medicina indígena es muy buena que funciona ¿por qué? porque devuelve la salud por el lado americano o por el lado indígena los mismos indígenas van a aceptar que tal vez la medicina europea funcione pero principalmente para poder existir van a aceptar mucho de la religión católica para explicar las enfermedades y la salud y poder entonces curar a la persona esto no significa que sea una amalgama entre medicina Ticiot y medicina del galenismo sino simplemente es un primer encuentro y esta medicina o más bien estas medicinas que se practican de 1519 a 1560 la vamos a llamar desde la historia de la medicina como la medicina de la época de contacto y es en sí la medicina que vamos a estar viendo a continuación para eso nosotros tenemos que hablar indudablemente de el galenismo ibérico renacentista ¿qué es esto? la medicina que estaba practicada en Europa específicamente en los reinos ibéricos desde el siglo 16 hasta el siglo perdón desde el siglo 15 hasta el siglo 16 ¿por qué? porque hay una reformulación de la medicina medieval específicamente en el siglo 15 que entonces va a reformular las nociones de la medicina que se tenían y que además llega con los conquistadores europeos en primer lugar cuando nosotros hablamos del galenismo ibérico no podemos decir que era una sola forma de hacer medicina había muchísimas por eso hablamos de un pluralismo médico ¿por qué? porque estaban los galenos que eran los individuos que habían estudiado en alguna de las grandes universidades europeas medievales que tenía una formación universitaria y que además principalmente atendía a nobles o a los reyes ¿y qué es lo que hacía el pueblo o el vulgo? se atendía con los cirujanos con los sangradores con los sacapiedras con las parteras con los barberos con los curadores de la sarna de la roña con los oculistas con médicos judíos con médicos árabes a esto se está refiriendo con un pluralismo médico es decir había muchos practicantes que manejaban distintas nociones de la medicina pero que tenían un fin común devolverle la salud a las personas otra característica que tenía el galenismo ibérico es que va a pasar por un proceso de estandarización podríamos decir ¿qué significa esto? se va a crear un instituto podríamos decirlo o más bien apartado gubernamental que se encargó de regular todas las prácticas médicas absolutamente todas si uno era universitario entonces tenía que cumplir con una educación de ciertos años en la universidad practicar en un hospital con un médico de renombre y ya después podía ejercer si uno era un médico empírico es decir un sacamuelas un curador de roña un barbero un cirujano una partera tenía entonces que cumplir ciertos requisitos para que entonces no fuera considerado brujo o curandero los curanderos tenían una reputación tan mala en Europa pero tan mala que pasaban por la santa inquisición y además le ponían un precio a todos los fármacos fármacos bajo la noción griega de todo aquel alimento objeto mineral animal que proviene de la naturaleza y que se ocupa para que el mismo cuerpo se sale ese era un fármaco el tribunal real del protonicato regulaba el precio de todos los fármacos y además surtía a todas las bóticas todos los lugares que hoy en día llamaríamos farmacias con lo necesario para que para que entonces fueran profesionistas hablar de la medicina galénica implica entonces hablar del galenismo la medicina que se desarrolló desde la época de la Grecia clásica gracias a Hipócrates y a Galeno de Pérgamo estos dos individuos sentaron las bases a partir de más bien ellos recopilaron lo que ya habían dicho otros filósofos y pensadores griegos y romanos y dijeron que todo en el planeta todo en la naturaleza incluidos los seres humanos están conformados por cuatro elementos fuego tierra agua y aire al momento al momento de conjuntarse o de unirse van a dar distintos temperamentos entonces había un temperamento cálido seco frío y húmedo y estos temperamentos junto con el aire hacía ciertos humores cuatro humores específicos el humor sangre el humor bilis negra el humor flema y el humor bilis amarilla estos cuatro humores existían en el ser humano de manera armoniosa y equilibrada si la persona tenía una mala dieta no hacía ejercicio no era higiénico practicaba muchos lexos o cualquier otra circunstancia estaba alterando la proporción equilibrada de los humores en su cuerpo entonces la persona se enfermaba las enfermedades bajo el galenismo moral se explicaban a partir de estos humores por ejemplo una persona que tiene temperatura muy alta fiebre muy muy alta y que además empieza a brinar sangre ese individuo tiene muy alta la concentración de humor sangre hay que curarlo como lo curamos purgándolo o haciéndole extracciones de sangre las famosas sangrías ya fueran cortando las venas para que para que entonces saliera la sangre o poniéndole sanguijuelas a la persona para que para que entonces chuparan la sangre que había en exceso una persona en la cual tenía romadizos que eran los romadizos cuando una persona respira y al momento y al momento de que exhala se escucha un sopleyo esto significa que hay flema en los pulmones esta persona tenía muy alto el humor flema en su cuerpo había que ponerle ventosas estos como vasos los cuales se calientan con una vela y se ponen para que succionen cierta parte del cuerpo de la persona específicamente se ponían en la espalda para succionar perdón la flema y el agua o todo lo frío que la persona tenía en la parte posterior del cuerpo si una persona estaba enferma del estómago si una persona permítanme déjeme si una persona tenía un tipo de orina que no concordaba con los colores naturales de la orina dependiendo las horas del día la persona tenía mucha bilis negra entonces había que purgarla y había que hacer que vomitar lo que ustedes tienen en la imagen de la derecha son las distintas coloraciones de orina que puede tener un individuo si está sano si están en equilibrio esos cuatro humores si uno de los humores está en exceso o en disminución cuál es el humor el galenismo moral que se practicó en toda Europa incluidos los reinos ibéricos tuvo una indicación o más bien desarrolló todo un sistema de explicaciones que fueron muy efectivos para la población desde el observar el color de la orina la consistencia de la orina si probaban la orina también así como el excremento escuchaban los pulsos del enfermo le tomaban la temperatura se va desarrollando una medicina cerca del paciente o del enfermo se le observa a ciertas horas para que para entonces conocer cómo va su pronóstico y cómo va progresando la enfermedad si realmente lo que se está haciendo por parte del médico está funcionando esta reformulación de la medicina desde el siglo 15 hasta el siglo 16 va a permitir entonces que en la medicina que se practica hasta mediados del siglo 19 por ejemplo se van a reformular las nociones de epidemia qué significa una epidemia enfermedad que afecta a gran parte de la población algo y nosotros es igual que ahorita que el COVID sí pero para aquel entonces era algo completamente novedoso se empieza a observar que hay personas que sí se enferman y otras que no se enferman estas personas ¿por qué se enferman de la poción? ¿cuáles son los síntomas? se empieza a hacer una nueva medicación de enfermedades y además de enfermedades epidémicas se desarrolla el concepto de peste y pestilencia cuando nosotros escuchamos la peste todos nos imaginamos la gran peste negra que afectó España perdón Europa en el 1300 que le salían grandes bubas y manchas negras a los enfermos que se les reventaban la peste y las pestilencias referían a enfermedades las cuales se transmiten por el aire ¿por qué? una de las nociones de la medicina galénica decía que los aires de una ciudad o de una cierta región geográfica se apestaban se olían mal y entonces afectaban a las personas no era el olor nauseabundo de cuando por ejemplo estábamos caminando en el centro de la ciudad de México a un lado de la catedral pasando por los sanirren los baños portátiles no ese olor putrefacto sino que el aire de una ciudad se permeaba o se le unían todos los microorganismos todos los malos hábitos todo lo dañino de la región geográfica donde estaba una ciudad y mientras iba corriendo el aire iba enfermando a las personas otra innovación se va a dar una renovación en cuanto a los conocimientos del cuerpo humano empiezan a hacerse autopsias a más no poder aquí hay un mito muy grande se dijo durante mucho tiempo que la iglesia católica había prohibido que se hicieran autopsias en los cuerpos de los humanos ¿por qué? porque tenían que llegar al reino de los cielos intactos esperando entonces que viniera el día de la resurrección y entonces los individuos si sus cuerpos no estaban completos no iban a poder resucitar ni ir con Dios esto es un mito ¿por qué? porque incluso la iglesia fomentaba que se hicieran autopsias para conocer el interior de los cuerpos conocerlos tanto en su parte orgánica cuáles eran los órganos que lo conformaban hasta para cuestiones médicas y civiles médicas que era el órgano o la parte del cuerpo afectada que había hecho que falleciera una persona y ya que se había detectado cómo se podía tratar para evitar más muertes o qué partes habían sido dañadas qué características tenían y si la muerte de la persona había sido natural por enfermedad o si había sido un asesinato por envenenamiento y además una nueva clasificación de enfermedades ¿por qué? Europa no estuvo aislada del mundo Europa va a mantener un contacto tremendo con Asia con África con Medio Oriente de Medio Oriente le va a llegar la viruela de Asia le va a llegar la peste negra de África le va a llegar la fiebre amarilla entonces son nuevas enfermedades las cuales tiene que conocer clasificar y desarrollar toda una terapéutica para poder tratar a la población y devolverles la salud esta medicina es la que se va a juntar con la tisiótica que acabamos de ver esta medicina que se sustentaba en un pensamiento mágico religioso que todas sus explicaciones tenían que ver con la cosmovisión ¿por qué? porque todo lo que sucedía en el universo afectaba al hombre al tlaca y entonces pensaba que la enfermedad era un desequilibrio mientras la salud era un equilibrio estos dos sistemas médicos van a interactuar y qué es lo que podemos decir en un inicio vamos o podemos pensar que eran que eran sistemas médicos muy similares tanto la tisiótica como el galinismo pensaban que los aires afectaban a las personas los enfermaban para la tisiótica eran los aires que mandaba tlaloc o alguna de sus deidades menores que estaban afectando a las personas para los europeos eran estos aires apestosos o pestilentos que llevaban las enfermedades los dos tanto el galinismo como la tisiótica hacían curas hacían purgas hacían oraciones hacían mandas encomiendas para pedirle a dios o a los dioses en el caso de los mexicas y de los indígenas americanos que intercedieran por su salud podemos ver muchas similitudes los dos también usaban muchas plantas para tratarse había una herbolaria por el lado galénico impresionado ocupaban minerales ocupaban animales muchas explicaciones o muchas formas de actuar sin embargo realmente eran dos sistemas de medicina muy distintos cuando se encuentran los colonizadores los españoles van a pasar por tres fases primero van a mostrar un interés después una indiferencia desprecio por esa medicina que la practican los incivilizados bárbaros y finalmente por una por una hostilidad hacia esa medicina que no saben si es científica o no científica bajo los cánones cánones perdón de la ciencia europea del siglo XVI porque como lo vimos anteriormente la tiziotel era científica más no poder otra forma de hacer ciencias hoy en día sabemos que hay muchas formas de hacer ciencia no hay solamente una cuando se encuentra si bien el galenismo se trata de imponer ante la población va a pasar por muchísimas modificaciones realmente el galenismo va a pasar por una medicación es decir se va a tener que adaptar a lo que hay aquí en México o en sí en América Latina y eso implica las nociones y los practicantes de la tiziotel tener un control de todos los practicantes médicos que habían y además desarrollar así como se hizo en Europa ciertas instituciones como el protomédico o el protomedicato esta institución que velaba porque realmente se hiciera una práctica médica justa y honorable eso de honorable lo ponemos en tela de juicio para toda la población enferma perdón por el otro lado la tiziotel va a pasar por un proceso de hispanización de las dos medicinas la tiziotel va a ser la más afectada ¿por qué? en lugar de explicarse las enfermedades y la salud bajo la magia y la religión va a tomar la religión cristiana católica para poder explicar qué es lo que estaba sucediendo en cuanto a salud y enfermedad la van a practicar o más bien van a recurrir a los titisi tanto gobernantes como religiosos como el pueblo laxo es decir la gente común y corriente ¿por qué? porque había una escasez de médicos ibéricos para 1545 solamente había un médico en toda la nueva España todos los demás eran practicantes y entre ellos un 80% eran titisi los titisi van a para poder seguir practicando van a aprender muchísimo de los frailes de los religiosos en cuanto a cómo ver un cuerpo cómo entenderlo cómo conocerlo cómo diagnosticarlo cómo tratarlo entonces van a reformular todo su pensamiento para desarrollar un diagnóstico y una terapéutica basado en el galenismo y principalmente en la religión católica antes en la época prehispánica cuando se daba una oración para tratar a una persona se invocaba a Xipetotec se invocaba a Uchilopostli se invocaba a distintas deidades ya que pasa por el proceso de hispanización la Tisioti se va a invocar a Jesucristo a la Virgen María algún santo ya se quita toda esa parte prehispánica ¿para qué? para dar cabida al panteón religioso católico y algo bastante curioso en la primera mitad del siglo XVI el Titi se iba a dejar de ser un médico para pasar a ser un curandero según la idea de los europeos en aquel entonces era un curandero porque curaba a las personas ¿por qué sabía de hierbas no sabemos pero cura? ¿por qué sabe de minerales o de animales no sabemos pero cura? y hasta cierto punto esta acción de poder curar o darle un beneficio a la salud de una persona fuera africana española europea mexica o en sí americana el restaurar su salud le dio ese beneficio de ser considerado como alguien que sí podía ser útil a la sociedad y podía ser un curandero y estos curanderos entonces podían trabajar en los hospitales podían ayudar a los frailes a los pocos médicos o practicantes de la medicina galénica que había en América específicamente en México a poder atender a las personas y entonces en los hospitales que se construyen en la Nueva España tomando en cuenta que el primer hospital que se construye es el hospital de la purísima concepción de Nuestra Señora o el hospital de Jesús que está en la estación Pino Suárez del centro se construye en 1524 en estos hospitales que sirvieron en un inicio para dar asistencia y cobijo a los europeos y que pudieran entonces contrarrestar la fuerza de los indígenas ahí van a interactuar muchísimos individuos africanos asiáticos indígenas españoles que van a desarrollar un tipo de medicina único para la época entre 1519 y 1560 la famosa medicina de la conversión una medicina que no es prehispánica ni que es colonial sino que permite aquí una interacción de saberes de todas las medicinas posibles que estaban interactuando en la recién formada colonia de la Nueva España ¿para qué? para curar a las personas para devolverles la salud esta medicina por ejemplo la vemos reflejada en dos grandes enfermedades que ocurrieron en esta época de contacto la primera la epidemia de viruela que ocurre entre 1520 y 1521 en México Tenochtitl para los españoles la van a ver como el gran aliado que les mandó Dios para poder vencer a los mexicas la historia oficial señala que el brote de viruela inicia después de que Pánfilo de Narváez por órdenes del gobernador de Cuba llega a Veracruz a tratar de apresar a Hernán Cortés Hernán Cortés se lo encuentra hay una batalla Hernán Cortés gana y avanza con los esclavos y los nuevos aliados de Pánfilo de Narváez hacia Tenochtitl en el camino según la historia oficial había un esclavo negro Francisco Guía o Francisco de Guía el cual estaba enfermo de viruelas y al momento de llegar a Tenochtitl en junio de 1520 unos meses después va a darse un brote de viruela específicamente viruela negra este brote va a empezar en 1520 en septiembre de 1520 y va a durar solamente en Tenochtitl 60 días pero después de eso se va a distribuir por todo el valle central de México va a afectar a Cuitlán a Chalco a Texcoco a Cuauhtépec a Chimalhuacán e incluso al señoría de Tlaxcala donde Hernán Cortés tenía un muy buen aliado esa es la historia oficial sin embargo si nosotros observamos con los ojos de la medicina de la conversión de la época de contacto este brote en primer lugar a la viruela de 1520 no se le va a llamar Weizawat que significa Grandepra sino que los indígenas de aquel momento le llamaron Totomonilisi que significa la enfermedad de las ampollas esta enfermedad de las ampollas fue mandada por Texcatlipoca porque no siguieron todos los preceptos para guardar su identidad y para correr o hacer huir a los extranjeros que los querían dominar además no sé si ustedes se enfermaron de varicela siendo niños o de sarampión pero hay algo bastante común en las familias mexicanas cuando esto sucede van a decir baña al niño en polvo de avena o en polvo de haba esta es una tradición que se tiene desde este primer brote de viruela porque el haba o la haba este alimento tan rico que tenemos que con unas con unos pedazos de cerdo en salsa verde con verdolava sabe rebueno pues estas habas secas se pulverizan y el polvo de la haba se pone en la piel de las personas que tienen las ronchas de viruela o de sarampión o de varicela o de cualquier otra enfermedad con ronchas y entonces seca la roncha y evita que la persona tenga agujeros quede literalmente cacariza el término cacarizo viene desde la época de conquista y significa todas esas personas llenas de hoyuelos porque se les reventaron los granos otro tipo de terapéutica que se va a desarrollar en esta época de contacto por esta medicina de la conversión el ponerle avena a las personas que tienen ronchas se pone a remojar la avena y se les ponen en pastos de nueva cuenta para que entonces se refresque el cuerpo no se revienten las ronchas y la persona no quede cacariza y otra cosa nunca fue este esclavo negro Francisco de guerra el que contaba fue una estrategia de propagación principalmente de los religiosos franciscanos al señalar al señalar a la población africana como la causante de todos los males por las fuentes lo que se ha podido conocer es que realmente fueron los esclavos del caribe los que llegan con pánfilos de narváez en 1520 este que habían sufrido de viruela en el caribe son los que enferman a la población nativa de México no es un negro no es un africano es un contingente de personas caribeñas esclavas que estaban junto con las tropas de pánfilo de narváez otro ejemplo de la medicina de la conversión es esta enfermedad que se que se presentó de forma epidémica entre los años de 1545 y 1548 en la Nueva España según los registros afectó solamente a la población indígena y como solamente estaba afectando a los indígenas pues entonces los gobernantes le dicen a los titisi que pues ellos deben de curar a su población los titisi al estudiar el caso no saben a qué enfermedad se están exponiendo por lo cual simplemente le nombran que es un genérico es una forma general de nombrar a cualquier enfermedad si nos regresamos al caso de la viruela el nombre original que se le dio a la viruela por parte de los mexicas fue cocolistli totomonilistli en este caso con el cocolistli del 45 al no saber qué enfermedad es simplemente se le deja como cocolistli y tenía por característica un gran sangrado nasal todas las personas al tercer día de tener fiebre empezaban con sangrados nasales tan intensos que llevaban a la muerte a la persona en el mismo momento nosotros podemos estudiar o podemos conocer más del cocolistli si comparamos los códices indígenas con todas las crónicas que se dejaron para qué para entonces conocer tanto cómo la vieron los indígenas como cómo la vieron los españoles los africanos y los asiáticos que llegaron al continente y qué es lo que va a pasar vamos a tener muy poca información indígena de cómo se veía esta enfermedad porque solamente tenemos cinco códices de los casi 250 códices indígenas que han sobrevivido hasta el día que hablan sobre este fenómeno y lo que recuperamos en las crónicas nos está diciendo que por el lado español o por el lado ibérico se le llamó una gran pestilencia de sangre ¿por qué? por el sangrado nasal acuerda la medicina galénica las personas que tenían un humor sangre muy excesivo lo sacaban naturalmente o lo tenían que sacar el médico por el lado indígena tenemos una enfermedad simplemente que no saben a qué se debió habían pasado muy pocos años un poco más de 20 años desde que se da la conquista de Tenochtitlán pero ya la población específicamente los titisi no podían pensar como en época prehispánica y no tuvieron los elementos ni propios de la ticioti ni propios del galenismo para poder explicar lo que estaba sucediendo realmente el cocolizli es una de las primeras enfermedades de la época de conversión o de la medicina de conversión que tenemos ¿por qué? porque si se juntan ambas nociones de indígenas y de europeos se va a tener una enfermedad pestilencial que afectó a españoles africanos asiáticos americanos que se caracterizó por sangrado nasal que tuvo una gran mortandad pero que reformuló la medicina de aquel entonces ¿por qué? porque unieron fuerzas galenos ibéricos titisi para poder sanar a la población se abrieron hospitales para poder tratar a los enfermos este es un ejemplo de que la medicina dejó por un lado las rencillas sociales culturales para buscar solamente el bien social esta es la característica de la medicina de la época de contacto y la medicina de la conversión no es una unión completa de sistemas médicos sino más bien es una forma de interactuar al momento un momento muy caótico social político económico cultural pero que estaban tratando de buscar curar a las personas y que además a partir de aquí se van a empezar a dar diálogos entre practicantes y sistemas médicos para entonces ya en la segunda mitad del siglo XVI se desarrolle lo que vamos a conocer como medicina nuevo hispana esta presentación a muy grandes rasgos fue para presentarles a la Tiziotl que si bien tiene una base mágico religiosa acorde a la cosmovisión de los mexícaras era una medicina tan buena porque fue eficaz fue útil para la población que la desarrolló y que la concibió y por el otro lado presentarles que la medicina que se vive en la primera mitad del siglo XVI no es una unión armoniosa de sistemas médicos ni de galenos ni de titís sino es una confrontación un tira y afloje muy grande en cuanto a pensamiento en cuanto a terapéutica en cuanto a formas de actuar de ver el mundo de ver al enfermo pero con un fin común el brindarle salud y bienestar a cualquier individuo sin importar quién es ¿por qué? porque se están con dos poblaciones desarraigadas de su contexto original que no saben qué carajo son pero que tienen que sobrevivir a un nuevo contexto y desarrollar una nueva ideología una nueva cultura y eso implica una nueva un nuevo pensamiento de las enfermedades y de cómo curarlas no sé si tengan alguna duda o algún comentario yo tengo una pregunta sí doctora usted sabe si por ejemplo que que método que investigación por ejemplo arqueología si hay alguna posibilidad a través de la arqueología para cruzar estos hallazgos históricos ahora puntualmente me llama mucho la atención los descubro en Plata arqueológicos se pueden conocer tanto las como la cierta organización de edificios pero principalmente la tecnología para qué para entonces poder conocer cuáles eran las enfermedades que padecían las personas en un momento de qué se enfermaban cómo se conocían y poder conocer cómo vivió una persona en el pasado incluso y si nosotros vamos ubicando ciertas marcas en el esqueleto entonces podemos así diagnosticar qué es lo que le pasó y no nada más estos sino también porque por fortuna ya tenemos documentos escritos los cuales nada más de qué enfermedades se presentaron sino cuáles eran las terapéuticas hay un registro no es muy extenso en el archivo general de la nación está el registro de los hospitales son un recuento día por día de qué se le daba comer a los enfermos cuál era su cama y de qué estaban enfermos entonces esto lo histórico lo arqueológico lo antropofísico junto también con el arte tenemos varias litografías varias esculturas que están representando las enfermedades de aquel momento entonces es toda una conjunción de o incluso personas de ahora que salió este nuevo descubrimiento en Chalco que sí es una escalinata pero también se está esperando que se encuentren esqueletos humanos podemos conocer la salud y la enfermedad de una población gracias adelante Arturo tienes la mano alzada necesidades doctora muy muy preciso gracias quisiera que en la evolución de la infraestructura ya hospitalaria y lo que hoy como una clínica o sea tengo entendido bueno para empezar hospitales para españoles es criollos y más estabos mulazos mestizos en evolución para comentar un poquito más de esto es el que manda construir se abrevia o más bien se le conoce cotidianamente o coloquialmente como el hospital de Jesús en 1524 y sí como bien lo dice usted estaba destinado principalmente para españoles no criollos no bueno más bien españoles originarios de reinos ibéricos no esclavos no indígenas ni nada a partir de ahí se van a ir desarrollando principalmente las órdenes religiosas los franciscanos los carmelitas los dominicos los mercedarios van a ir desarrollando distintos hospitales de este de bubas vamos a tener el hospital para leprosos vamos a tener el hospital para sifilíticos todos estos construidos hasta 1535 y no pensemos que eran grandes hospitales sino que eran más que nada pequeñas casas o pequeños cuartos hechos de madera o de adobe muy básicos donde se llevaban a una que otra persona que tenía alguno de estos males para aquel entonces si hoy en día nos cuesta tanto trabajo ir al médico nos estamos muriendo pero aún así decimos me tomo este té me purgo me duermo y ya me compongo en aquel entonces se tenía la creencia de todo aquel persona que iba a un hospital o que lo trataba un médico se iba a morir entonces solamente en ciertos momentos y principalmente las personas menesterosas es decir los vagabundos los que estaban en la calle eran recogidos por los mismos religiosos y eran llevados a los hospitales hasta 1535 1536 se va a fundar el primer hospital para indios de toda América lo van a fundar los franciscanos este hospital va a pasar por una serie de transiciones y para 1542 se va a formar un nuevo hospital para indios el hospital de San José de los Naturales a partir de ahí hasta 1700 mediados del siglo XVIII este hospital específicamente fue el pionero para atender a toda la población nativa americana obviamente se fueron desarrollando muchos otros hospitales para naturales por ejemplo se tiene el hospital de Santa Fe en este lugar donde se trató de hacer el mágico lugar este en el que se seguía la utopía franciscana de crear un pueblo o un reino que se acercara de la iglesia católica y en sí de la orden franciscana y ahí se va a tener el hospital para naturales de Santa Fe se van a dar otros hospitales para naturales por ejemplo en el barrio de Tepito Tepito existe desde que se da la conquista de Tenochtitlán se van a dar distintos hospitales para naturales y además ya va a haber una segmentación o una podemos decirle una especialización de los hospitales porque como bien lo mencionó usted se van creando por dolencia pero también por casta si eran ibéricos si eran criollos si eran mestizos si eran africanos si eran esclavos si eran asiáticos si eran mulatos si eran solomillos si eran ahora si características físicas llega incluso se crea un hospital para las prostitutas se crea un hospital para los niños abandonados de ahí viene el famoso apellido esposito todos los niños que eran abandonos en estos hospitales orfanatos se les daba un nombre que se daba del apellido esposito y esto era una forma también social de marcar a los niños huérfanos o los niños abandonados y que no tenían una posibilidad de crecer o desarrollarse socialmente y económicamente dentro de la sociedad se va a dar una especialización o una especificación médica sanitaria muy grande no digamos a lo largo de los tres siglos de la colonia sino simplemente en el siglo XVI para finales de 1500 es decir en 1599 ya teníamos en la nueva España en la ciudad de México mínimo 15 hospitales por casta por enfermedad por sexo incluso pero va a pasar algo muy curioso ¿por qué? porque en época de pandemia o de crisis sanitaria los hospitales se abrían a toda la población se olvidaba completamente que ese hospital por ejemplo el hospital de Jesús era solamente para criollos peninsulares cualquier persona que estuviera enferma se le metía ahí el chiste o más bien los hospitales también se construyeron para congregar a las personas enfermas y que no anduvieran dispersando la enfermedad por distintas partes es decir que no enfermaran a más gente y ya en el siglo 17 perdón se va a dar aún una mayor especialización de los hospitales hasta llegar a las clínicas que tenemos hoy en día las clínicas de hoy en día es un proceso del siglo 19 de la segunda mitad del siglo 19 en la que literalmente se saca el hospital medieval de las ciudades antiguas a zonas más ventiladas zonas fuera del contacto de la población para evitar que se contagiara la población civil se van a buscar lugares donde se puedan conjuntar todas las enfermedades o más bien todas las dolencias que aquejaban a la población y que no hubiera lugares específicos para el sifilítico para el tuberculoso para el leproso este para el de bubas sino que todos estos enfermos estuvieran en un solo lugar pero en un solo lugar el cual permitiera una buena ventilación un buen proceso de higienización ya tenemos aquí la higiene la limpieza del cuerpo de la persona del espacio y del practicante médico porque porque está surgiendo la teoría bacteriana son los microorganismos patógenos los pequeños bacterias virus hongos priones parásitos los que afectan a las personas hay que ser higiénicos hay que limpiar las nuevas clínicas que surgen entre la transición del siglo 19 al siglo 20 corresponden a todos estos prepulsores o todos estos esta conjunción de conocimientos médicos de la nueva ciencia de la ciencia de principios del siglo 20 que ya para poderlo llevar a cabo se debe de seguir un método científico en un espacio abierto y con medidas muy controladas para devolverle la salud a las personas y bueno podríamos incluso hablar aún más ¿no? ¿por qué? porque hoy en día estamos teniendo una crisis sanitaria muy fuerte ya no como hace medio siglo ya no se ve a la persona enferma ya se ve a todo el grupo de personas enfermas ya no se le da un momento individual para conocer a esa persona de que está enferma que siente sino ya todos están enfermos de lo mismo todos tienen COVID no importa hay que tratar a todos porque todos tienen COVID y hay que darles el mismo medicamento sin embargo es este gran problema de la ciencia médica de que no todas las personas se enferman igual no todas las personas tienen los mismos problemas de salud aunque sea una enfermedad común por ejemplo el COVID unos van a desarrollar sinusitis otros van a desarrollar problemas cardíacos otros problemas pulmonares otros problemas de circulación entonces hay que individualizar en lugar de generalizar una medicina y obviamente un espacio ¿por qué? porque vemos los hospitales hoy en día todo mundo es aceptado en un hospital todo mundo y se juntan las enfermedades y se juntan a las personas no se les da ese espacio individualizante para conocer qué es lo que le ocurre no sé si haya respondido un poco más su cuestión sí muy amable y nada más un último comentario aquí yo estoy en San Miguel de Allende aquí llegaron los Juaninos ya en el siglo dieciocho y entonces sí efectivamente ponen el hospital en un terreno amplísimo pero precisamente ya con la experiencia de epidemias anteriores el cólera entre otras se ponen el hospital bueno el templo obviamente el hospital y a un lado el cementerio ya como como una medida higiénica en el caso del Valle de México cuáles serían y desde luego en los límites de la villa de la villa española y criolla en el caso del Valle de México como que vestigios todavía aunque sea colonial pero no deja de ser mucho para investigar además arqueológicamente como fue el caso de San Jerónimo ahora recuerdo pero cuáles fueron los hospitales o los o los edificios con fines hospitalarios más grandes de esos límites de esa de ese centro español en el caso de Ciudad de México o no sé Cuyoacán o algunos otros que todavía queden no sé si Cuyoacán o no sé cuáles serían hasta el día de hoy por ejemplo hoy en día en la estación Pino Suárez del centro del Zócalo de la Ciudad de México justo saliendo de la la iglesia es maravillosa no tengan mucho cuidado con los sacerdotes y los religiosos porque es la iglesia del hospital que él mandó construir en 1524 perdido entre los edificios hay una obra maravillosa que el siglo XVI de las calles aledañas está el primer hospital de todos sigue en pie el hospital de San José de los Natura perdón el hospital de Jesús sigue en pie sigue funcionando ¿por qué? porque se construyó un hospital moderno en 1970 muy alta para que para entonces congregar a los nuevos enfermos y era la parte vieja del hospital ahora más que nada son oficinas y se tiene como un recuerdo de la historia de la medicina igual hay unos murales hay unos murales también hay sobre la origen de la medicina en México exacto hay unos murales hay unas salas de cirugía del 1600 que están divinas forradas con azulejos pero están hermosísimas ¿dónde se piensa que estaba el hospital más bien el cementerio de este hospital de Jesús en la plaza que está enfrente hay otro suena propaganda pero créanme que no es propaganda cerca del 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 este del museo de de artes el museo de San Carlos si es el de San Carlos sí creo que sí igual en el Zócalo de la Ciudad de México a un lado viento de frente los giras no es promoción créanme no es promoción de ese restaurante no me van no me dan beneficio ni comida gratis este pero porque hago mención de este restaurante porque el restaurante está en lo que era la lavandería del hospital de San José de los Naturales y todo el terreno donde está el nuevo museo de arte nuevo entre comillas porque se construyó en el 1700 todo ese espacio donde está el museo del hospital de San José de los Naturales en la estación Valderas del centro de la Ciudad de México en sí todo todo lo que era Valderas prácticamente era el hospital era el cementerio de una de las iglesias más importantes cuando nosotros caminamos sobre el Zócalo de la Ciudad de México ese era el Panteón de la Catedral en Coyoacán en la parte vieja histórica de Coyoacán en la Ciudad de México esa explanada donde ahora se puede uno sentar para ver tanto la Fuente de los Coyotes como la fachada de la iglesia todo eso era el cementerio de Coyoacán de la iglesia de Coyoacán de San Juan Bautista si mal no recuerdo es a quien está está dedicada esa iglesia entonces hay un proceso de perdón y en Tlatelolco donde está el sitio arqueológico y también enterraban acerca a la atriola iglesia exactamente enterraban desde que desde que se instaura la iglesia hasta mil ochocientos setenta y tantos si mal no recuerdo que ya entonces se abandona toda la zona de Tlatelolco o más bien ya estaba muy de caída muy abandonada se le estaba dando más prioridad y también por otro lado la ciudad del Zócalo de la Ciudad de México estaba creciendo hacia Tlatelolco se tuvieron que cerrar muchos cementerios y muchos hospitales principalmente porque la mancha urbana es decir las casas iban creciendo y ya estaban más en contacto con los cementerios y con los hospitales entonces empezaron a dar enfermedades no tan mortíferas como una epidemia pero sí bastantes dañinas como lo menciona David en el caso de Tlatelolco las zonas aledañas se van a llenar de todos los que trabajaban en los ferrocarriles porque enfrente de Tlatelolco incluso Tlatelolco y la iglesia se ocuparon como depósito de ferrocarriles y los ferrocarrileros por estar en contacto con los cadáveres ahí se van a empezar a enfermar principalmente de cuestiones respiratorias y digestivas entonces hay una reformulación con estas nuevas opciones de medicina de sanidad de higiene de sacar los cementerios de los cascos viejos o de las zonas donde habitaban las personas y ponerlos a las afueras obviamente la ciudad siguió creciendo y creciendo Javier en el Palacio Postal no la verdad no sabía de ese hospital y el Franz Mayer también funcionó fue la iglesia la casa fue un hospital y ahora sí que la calle de enfrente la que está entre la Alameda Central y el Franz Mayer ese fue un hospital si quieren hablar sobre las colecciones osteológicas esas colecciones están es decir todos los esqueletos de estos salvamentos arqueológicos están en el Museo de Antropología o también están en la Escuela Nacional de Antropología de Historia con lo que podemos hacer investigación y estudiar el hospital Marco de San Juan el hospital de Jesús se encuentra en la estación Pino Suárez pues alguien más que quiera hacer alguna otra aportación alguna otra pregunta si no pues con eso entonces estaríamos cerrando de hecho son ya las 10 de la noche pues doctora muchísimas muchísimas gracias por haber aceptado la invitación espero que no sea pues ni ni la primera ni la ni la última vez que la tenemos con nosotros este por los comentarios pues a todo mundo le ha le ha agradado y pues bueno no me queda entonces más que recordarles que el día de mañana tenemos otra sesión vamos con la arqueóloga Ivonne en Cinas que bueno ya muchos de los que están presentes aquí la conocen y bueno después tenemos descanso y la siguiente semana reanudamos pues doctora en verdad muchísimas gracias espero que también haya sido de su grado estar con nosotros pues antes de despedirnos no sé si tenga unas últimas palabras que quisiera dirigirnos pues Hugo muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los aquí presentes con toda confianza si llegan a tener alguna alguna otra duda con me pueden escribir sin ningún problema mi correo es Sandra que va Sandra Elena perdón Sandra Elena punto Guevara arroba gmail punto com ahorita se los estoy dejando en el en el chat perdón solamente se lo mandé a Hugo Sandra Elena punto Guevara arroba gmail punto com no que se les ofrezca con con no duden por favor y de nueva cuenta muchas gracias por la invitación Hugo este espero les haya sido útil y agradable esta plática como se pueden dar cuenta mucho se puede decir sobre la medicina tanto mexica como de la medicina practicada en el primer siglo del dieciséis hay muchos sitios que ustedes como guías de turistas pueden ocupar para hacer un tour o explicar más sobre la salud y la enfermedad no que es que es un tema que ahora en pandemia está más que sobrado todavía lo tenemos que seguir reformulando entonces pues nada más me queda de nuevo darle las gracias y eso sería todo pues doctora gracias pues ya vámonos a descansar es viernes pues a todos recuerden nos vemos el día de mañana también está está invitada si quiere acompañarnos el día de mañana y en las siguientes reuniones pues muy buenas noches a todos nos vemos el día de mañana hasta luego estáis estáis un día de mañana Gracias.